Bienvenido gente a la clase de cómo crear ofertas atractivas y escalables. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en la clase? Vamos a ver cómo es que se ve una oferta atractiva y escalable, cómo diseñarla, cuáles son los beneficios de tener una oferta atractiva y escalable y cómo vas a poder empezar a crear tu propia oferta atractiva y escalable. Ahora, ¿qué es lo que es una oferta atractiva y escalable? Si queremos que nuestro negocio tenga éxito masivo, lo que queremos hacer a la hora de crear una oferta es que cumpla dos requisitos. Esos requisitos son, número uno, que se tenga que poder vender a tráfico frío. Este no es 100% obligatorio, es como que me respaldo con eso, pero si tu oferta se puede vender en tráfico frío, tenés el 99.9999% del éxito asegurado. ¿Qué quiero decir con esto? Que prioricemos, número uno, que tu oferta se pueda vender a tráfico frío. O sea, por eso lo puse al principio, es básicamente una de las cosas más importantes, pero nunca quiero decir que algo se hace de tal manera, porque si yo me hubiera quedado con lo que me decían mis coaches, mis mentores y demás al 100% a rajatabla, no me hubiera ido tan bien de la forma en la que me fue, básicamente, como emprendedor, que me está yendo. Entonces, no le quiero decir que 100% tiene que cumplir esto, pero básicamente sí le estoy diciendo que tenga que cumplir esto, ¿ok? O sea, a partir de todas las clases, todas las explicaciones que vean, quiero que me entiendan honestamente, que me pueden, como se dice, me pueden conflictear, no sé cómo se diría, como que pueden estar en desacuerdo conmigo, pero este es uno de los puntos en el que, no sé boludo, o sea, literalmente respeten esto. Si ustedes tienen una oferta que se puede vender a tráfico frío, es una de las mejores cosas que pueden hacer para su negocio. ¿Por qué? Porque acá lo pongo por acá abajo. Si tu oferta funciona en alguien que no te conoce, imagínate cuando te conozcan. Ahora, déjame, ya sigo hablando de esto, pero les quiero hablar un poco sobre la teoría, sobre lo que está escrito en la presentación. Tiene que ser lo suficientemente atractiva para que un completo extraño te escuche decir tu oferta y se interese, ¿ok? Con solamente decir tu elevator pitch, a quién ayudás, a qué los ayudás y cómo los ayudás se tienen que interesar. Ahora, con el objetivo de que lo puedas vender a través de anuncios pagos, outbound DMs, IG shoutouts, emails en frío, etc. Outbound, si no conoces la palabra, es básicamente e-ir, es una estrategia de marketing, de prospección, de ir a buscar al cliente. Inbound sería que el cliente te busca a vos. IG shoutouts, básicamente lo que es IG es Instagram, shoutouts es menciones en páginas más grandes relacionadas a tu nicho, en donde te taggean, ya sea en un post, en una historia, en un reel, taggean tu perfil y por taggearme me refiero a mencionar tu perfil para redirigir el tráfico de esa cuenta, por ejemplo, con un millón de seguidores hacia tu cuenta que, por ejemplo, que tenga 10.000 o 20.000 seguidores. Entonces, un post de una cuenta de un millón de seguidores quizás le llegue a 100.000 personas que siguen esa página. De esas 100.000 personas lo que va a pasar es que, ponele que el 1% que son 1.000 te termine siguiendo, entonces pasaste de 10.000 seguidores a 11.000 con un solo post. Eso es la estrategia como de IG shoutouts. Yo actualmente, bueno, después podemos hablar de esto, pero actualmente estoy gastando en 3.000 dólares y más o menos estoy corriendo 500 posts promocionados en donde mencionan a arroba agusniegas, agus.niegas, para que la gente se interese, entre en mi perfil y me siga. Pero después podemos hablar de esta estrategia. Tengo una clase, no la grabé todavía, pero la tengo tipo ahí en el currículum del curso para hablar todo sobre IG shoutouts. Ok, ¿a qué voy con esto? Que si ustedes tienen una oferta tráfico frío friendly, por así decirlo, les va a ir bien. Y la pueden vender por todos estos canales, básicamente. Que si no la tuvieran, si tienen una oferta que es muy, si tienen una oferta que un desconocido tiene que pasar semanas o meses para que lo conozcan y confíen en ustedes, para recién ahí tomar la decisión de comprarte, no te va a funcionar tan bien como si tuvieras una oferta de esta forma. Que yo te voy a explicar cómo armarla y demás. Pero para preguntarte si tenés una oferta que funciona en tráfico frío, hacete una simple pregunta, ¿puede un total desconocido ver mi oferta, interesarse y comprarte ese mismo día? ¿O tiene que pasar todo este periodo de semanas y semanas en donde tienen que ver si sos la persona correcta para ellos? ¿Se entiende? Yo creo que se imaginan, por ejemplo, yo me lo imagino como una oferta espiritual en donde la persona tiene que, que es una oferta para todo el mundo sobre cómo encontrar, no voy a decir tu propósito, voy a decir cómo encontrar el amor propio en 90 días, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo encontrar tu amor propio en 90 días? Que no tenga nicho, ¿ok? Entonces, no tiene nicho, ¿qué es lo que vas a, qué es lo que prometes si lo tiene, que sería el amor propio? ¿A través de qué? No lo tiene. O sea, de las tres fases que tiene una oferta buena que ya la vamos a explicar, que es el quién, el qué y el cómo, solo tiene el qué, que es el amor propio, que tampoco es tan fuerte y todavía no sabes si es el deseo número uno del nicho. ¿Por qué? Porque no tenés nicho. Entonces, ¿qué pasa con esta oferta de cómo encontrar, cómo conseguir el amor propio en 90 días? Que si vos le vas a un desconocido y le preguntás, ¿querés conseguir amor propio en 90 días? Poca chance va a tener de que justo le pegas a la persona con la que estabas buscando amor propio, que justo necesitaba amor propio y lo que quiere conseguir en 90 días. En cambio, si yo tengo una oferta en donde ayudo a emprendedores con negocios digitales que están facturando 10 mil dólares al mes, ya ahí tengo un nicho, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Me voy a un lugar en donde puede encontrar emprendedores digitales que están facturando 10 mil dólares al mes. ¿A qué los ayudo? Los ayudo a escalar a 10 mil, 20 mil, 50 mil dólares al mes. ¿Por qué ayudo eso? Porque sé que es un deseo que ellos lo tienen. ¿Por qué? Porque antes los investigué. ¿Ok? Entonces, lo conozco más de lo que ellos mismos se conocen. ¿Ok? Perfecto. Ahora, paso número 3. ¿A través de qué los ayudo? A través de High Ticket Appointment Setters, a través de Closer, estrategias de marketing orgánico, estrategias de adquisición de clientes, cómo armar un nicho, oferta, resolver el Product Market Fit y demás. Todo lo que están viendo ahora, básicamente. Entonces, ¿qué pasa con mi oferta comparado a la del amor propio? Es como muy abrupto el ejemplo, pero es un poco para que lo entiendan. Que yo sé exactamente a dónde ir para encontrar emprendedores que están facturando tanto, sé exactamente cuál es su problema. Entonces, le va a llamar la atención mi oferta y encima, además, sé de qué forma lo voy a hacer. Y esa forma que lo va a hacer, aparte del claim, de la promesa que les interesa, también les va a interesar la forma por la cual lo van a lograr conmigo. Que sería a través de Appointment Setter y Closer, que ya les voy a explicar por qué todo esto tiene sentido a través de esta clase, básicamente. ¿Ok? Espero que se vaya entendiendo por ahora. Bien. Número 1. Oferta atractiva y escalable tiene que poder venderse a tráfico frío. Es un game changer cuando entiendan esto. Literal. Número 2. Tiene que ser una oferta productizada. ¿Qué significa productizar? Productizar, la definición, es convertir una idea, un servicio, en un producto que se pueda vender a gran escala. Nada más. Eso es productizar. Y la forma más fácil de lograr una oferta que pueda ser súper escalable y que encima, bueno, sea atractiva justamente y se pueda vender de forma rentable también, que es súper importante, es resolviendo un problema específico para una persona específica de una forma específica. O sea, problema específico a una persona específica de una forma específica. Es un poco de lo que les hablaba del quién, qué y cómo. ¿Ok? Es básicamente eso. Esto es lo que te va a permitir, son tres cosas. Te va a permitir tener escalabilidad, porque al productizar un servicio se puede escalar fácilmente el negocio, porque le llegas a más clientes, puedes aumentar tus ventas sin tener que aumentar la cantidad de horas trabajadas, permitiéndote crecer de manera más rápida y eficiente. Como también eso está muy relacionado a la rentabilidad, porque al convertir tus servicios en un producto se puede fijar un precio más alto que el de tu competencia, pero también gastando menos en mano de obra básicamente. Y si sos las típicas, viste, de las típicas agencias que ofrecen mil servicios, eso tiene una mano de obra enorme porque necesitan un experto para cada área. Entonces lo que pasa es que tenés mucho costo de mantención del negocio porque le estás ofreciendo un producto a diferentes personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una agencia que le ofrece un producto a una persona, un resultado, tiene un equipo más flaco, por así decirlo, pero más preciso, en donde puede cobrar precios más altos y va a tener menos clientes y mucho más márgenes de ganancia, que al fin y al cabo como dueño de negocio lo único que te importa, lo único que te impacta son los márgenes de ganancia, tipo es la plata que te llega al banco básicamente. Y después lo que te permite es la diferenciación, que la productización te permite diferenciarte de la competencia al ofrecer un producto único o súper personalizado a ellos, ayudándote a destacarte de un mercado cada vez que es más competitivo. Creo que se ha entendido. Luego, este entrenamiento va a ser perfecto para vos si no cumplís con ninguno de estos puntos arriba, que a mí en un momento me pasaba que básicamente no estaba teniendo una oferta que se pudiera vender a tráfico frío. Creo que mi segunda oferta, yo les voy a mostrar un ejemplo de todas las ofertas que lancé como en la historia de mi emprendidura digital para mostrarles un poco esto, pero nada, volviendo a esto, esto es para vos, si no cumplís con ninguno de los dos puntos arriba necesito que los corrijamos ya para que los puedas cumplir. Y si estás corriendo, actualmente en las típicas agencias que ofrecen mil servicios diferentes para cualquier tipo de cliente. Como también, si tu oferta nunca te funcionó con anuncios pagos, es justamente esta la razón, es esta. No resolves un problema específico, no resolves para una persona específica, ni tampoco de una forma específica. ¿Ok? Ahora, vámonos a cómo vamos a diseñar una oferta atractiva y escalable. Para lograr esto necesitamos resolver, lo mismo o no, un problema específico para una persona específica de una forma específica. Por ejemplo, te doy mi ejemplo, el ejemplo de Growing. Nosotros somos un negocio de consultoría, barra agencia también, que ayudamos a negocios de coaching, curso y agencia que están facturando 10 mil dólares al mes a escalar sus ventas a 50 mil dólares al mes a través de High Ticket Appointment, etc. y Closer. Punto. ¿Cuál es el problema específico? Escalar las ventas a 50 mil dólares al mes o, más resumido, sería la adquisición de clientes. Persona específica son negocios de coaching, curso y agencia que están facturando 10 mil dólares al mes. Ahora, forma específica por la cual yo les consigo este resultado específico a esta persona específica a través de High Ticket Appointment, etc. y Closer. Nada más. Les doy otro ejemplo que no tenga que ver con el mío. Un ejemplo del nicho de salud, por ejemplo, puede ser, somos un negocio de coaching que ayuda a emprendedoras de más de 40 años a perder 20 kilos de grasa en 6 meses a través de la optimización de su perfil hormonal. Esta oferta está buena, creo que no la vi nunca, me alimenté sino más. No, mentira. La vi en... Mentira, mentira, mentira. La vi en el mercado americano y por eso lo puse acá. Ahora, problema específico, perder peso, barra verse mejor, barra verse mejor. Persona específica, emprendedora desde más de 40 años, forma específica, optimización del perfil hormonal. ¿Ok? ¿Se entiende un poco más o menos? O sea, necesitan tres cosas. Persona específica, problema específico que resuelven para esa persona y una forma o manera o mecanismo o vehículo o punto de diferencia o punto de venta único, unique selling point, etcétera, todo es lo mismo de la forma por la cual van a entregar el resultado que le están prometiendo a X persona. ¿Ok? Nada más que eso. Son tres cosas nomás. ¿Y por qué es importante que tengan estas tres cosas? Razón número uno, porque no vas a lograr que el tráfico frío funcione si no tenés especificidad. Corta. Si no estás resolviendo un problema específico para una persona específica de una forma específica, va a ser muy difícil conseguir cualquier tipo de sistema de adquisición de clientes que funcione. Cuanto más específico, mejor y punto. Razón número dos, porque vas a terminar pudiendo cobrar precios más altos al ser un especialista. El típico ejemplo del neurocirujano versus el médico general. ¿Por qué gana el neurocirujano mucho más? Porque obviamente tiene mucho más profundidad de conocimiento y no solamente profundidad, te digo que amplitud de conocimiento también. Básicamente se especializa más en un tipo de persona, en un problema mucho más específico de un tipo de persona y a través de una forma específica para conseguir el resultado que esa persona quiere básicamente. Lo estoy sobrecomplicando, pero básicamente es esto. Lo repetí como miles de preso. O sea necesitan esto, necesitan especificidad. ¿Se acuerdan del nicho que les mostré el grafiquito ese que tiene un circulito adentro de otro círculo, adentro de otro círculo? Es un poco lo mismo, o sea, siempre mientras más específicos sean, mientras más resuenen con la persona con la que van a trabajar, mejor. Mientras más resuenen con su cliente, con su avatar, con su nicho, mejor. Mientras más identificado se sienta la gente viéndolos a ustedes, más chances tiene que le compren. Más plata van a ganar, más felices van a ser. ¿Ok? Bien. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Razón número 3 es que vas a tener una complejidad operativa más controlada. Un poco lo que les hablé recién de la agencia de marketing que tiene mil servicios para mil clientes. Tienen un experto para cada uno, le tienen que pagar sueldos para mantenerlos o comisiones dependiendo de cómo se manejen. Imagínate tener que resolver problemas para múltiples personas. O sea, no solamente te ocupa dinero, sino que también te ocupa espacio mental estar todo el tiempo pensando en diferentes problemas, que encima cuando lográs resolverlos no es un problema que te sea tan útil para después compartirlo con el resto de clientes. En cambio, si vos tenés un tipo de persona, un nicho, un problema específico y un nicho específico, cada problema que resuelvas es un problema que lo agregás a tu mochila, a tu arsenal de soluciones y beneficios que tiene tu oferta, que lo va a ayudar a la persona a pasar de su punto A a su punto B lo más rápido posible. ¿Tiene sentido? Lo repito de nuevo. Cada problema que resuelvas es un problema que podés agregar para luego compartírselo al resto de tus próximos clientes o anteriores clientes para que les sea mucho más rápido el camino del punto A al punto B que tu negocio promete. ¿Ok? Ese camino, esa transformación es tu oferta. Si vos le agregás un camino más rápido, más fácil, mejor, con un resultado más grande, con una probabilidad de que se consigue ese resultado más grande, mejor. ¿Por qué mejor? Porque te van a comprar más gente y más gente va a conseguir resultados. Que al final, eso es lo que queremos como emprendedores, que nos compre un montón de gente y que un montón de gente le encante nuestro producto. Nada más. Ok, seguimos. Que me voy por las ramas. ¿Cómo estás resolviendo un problema específico para una persona específica de una forma específica? Todo el tiempo vas a terminar creando una cinta transportadora. ¿Qué significa esto? El típico dibujito este en donde como que se van poniendo, como que cada vez el producto se va armando más cuando pasa por cada caja. Básicamente eso es lo que vas a terminar haciendo con tu oferta de la cantidad de problemas que vas resolviendo. Es como que al cliente lo vas pasando por estas cajitas transportadoras y lo vas haciendo cada vez mejor hasta que consigues su resultado deseado. ¿Ok? Esto te va a permitir hacer que sea mucho más fácil de correr las operaciones de tu negocio que cumplir con tu cliente y finalmente escalar tu negocio. Ya lo dijimos varias veces de esto y se entendió. Ahora, esto también te va a ayudar a ser más rentable y aumentar tu margen al tener menos costes laborales y precios más altos, también lo hablamos. Razón número 4. Puedes utilizar esta oferta para vender otro backend más general. Esto es especial para lo siguiente. Escuchen, si tienes una agencia de servicios done for you, la típica que ofrece mil servicios que ya la mencionamos y quieren seguir haciendo servicios, por ejemplo, completos de branding, de diseño o algún servicio que es nice to have pero que no es un need to have. ¿A qué me refiero con esto? Que es un servicio que no es, que es lindo de tener pero que no es necesario de tener o si no me muero, por ejemplo. O no es que te va a morir, pero se entiende. O sea, tenés que pasar. La clave general para que te vaya bien es pasar de un servicio que es lindo de tener a un servicio que necesitas tener. Pero entiendo que ustedes, la persona que esté viendo esto, quizás no quiere dejar atrás todo lo que creó. Por ejemplo, capaz que tiene una agencia de branding de hace un montón de años que la quiere seguir manteniendo. Quizás tiene una agencia de diseño, quizás tiene una agencia de servicios generales completos y demás. No se me ocurre otro servicio así como que sea como lindo de tener, pero como que no sea necesario de tener. Una agencia de páginas web, por ejemplo, puede ser. Una página web es algo lindo de tener, pero no es algo que necesitas tener. O sea, si haces las cuentas, 170 mil dólares son 2 millones de dólares al año. O sea, podés tener un negocio con ARR, que es un Annual Recurring Revenue, que sería como la facturación total del año de 2 millones de dólares sin una página web, por ejemplo. O sin un branding. ¿Vos viste el branding de Groving? Estás más o menos. Ahora lo estamos mejorando y ahora me puedo permitir esto porque, che, mira, quiero... Si escale a Groving a tal nivel que está bueno, que son 100 mil, 200 mil dólares al mes, ok, sin un branding, sin una página web, obviamente lo puedo escalar un poquito mejor con branding, con página web. Pero son algo lindo de tener, pero no necesario de tener, ok. Espero que se hayan tenido esos dos ejemplos. ¿A qué voy con todo esto? Que ustedes, ahora lo explico por acá, fíjense, fíjense. Ustedes lo que tienen que hacer es, lo que necesitan sí o sí es una oferta al líder que pueda trabajar y funcionar en tráfico frío, para que puedan adquirir los clientes de forma rentable a través de esa oferta, ok. Una vez que los adquieran a esos clientes a través de esa oferta al líder, le hagan el upsell o el crosssell de una oferta que ustedes ya estaban vendiendo de antes. Por ejemplo, amás el branding, toda tu vida te dedicaste al branding, pero sabes que anuncios de TikTok para marcas e-commerce venden mucho más. O sea que con anuncios de TikTok para marcas e-commerce, con eso es tu oferta al líder para atraer clientes para luego venderles el branding a esa marca de e-commerce. ¿Se entiende? O sea, tu oferta al líder te va a acarrear el negocio básicamente. La oferta al líder es la que va a atraer clientes a la puerta, encima de forma rentable, o sea, no es que estás dando un freebie, no es que estás regalando algo gratis para que entren, literalmente estás creando un sistema de adquisición de clientes de forma rentable, y encima después aumentando el lifetime value del cliente, ofreciéndole un upsell o un crosssell de un servicio que ya te gustaba vender desde antes, ok. No te estoy pidiendo que cambies todo el negocio, no te estoy pidiendo que cambies la estructura del negocio y que lo abandones, lo único que te estoy pidiendo es que atraigas clientes de una forma diferente, pero más atractiva, conociendo más a tu nicho, si no tenés un nicho, por favor, tené un nicho, tené un quién, tené un qué y tené un cómo, y con eso vas a atraer clientes para luego venderle o crosslearle una oferta que te encanta hacer, que quizás no te apasionan los anuncios de TikTok, pero sí te apasiona el diseño web, entonces, bueno, tenés que bancártela si querés delegarlo o crear una unidad, una vertical del negocio que se dedique a hacer TikTok ads, que vos solo la manejes un par de veces a la semana, tipo unas ramaditas y demás, pero que no manejes el día a día, y dedicarte full a la parte de branding, diseño web y demás, ok. Bien, seguimos. Así que no te asustes, pensá en esto como una oferta de líder y no que vas a cambiar todo tu negocio, es lo que acabo de decir, así que nada más, espero que se haya entendido, ok. Porque es importante, no vas a lograr el tráfico frío o funciones si no tenés especificidad, vas a poder cobrar precios más altos porque vas a ser posicionado como un especialista, tu complejidad operativa es mucho más controlada, esto es enorme, esto es enorme, no saben lo complejo operativamente que es growing, y tenemos un nicho, tipo, imagínense, o sea, imagínense, no, no hay forma, o sea, no hay forma, no hay forma, no hay forma de tener más un nicho. Ahora, ¿cómo empezar a crear tu oferta? Paso número uno, vas a desarrollar el quién, el qué y el cómo. ¿Cómo vamos a desarrollar el quién? Vas a mirar a todos tus clientes y te vas a preguntar, uno, con quién te gusta trabajar más, con qué clientes te gusta trabajar más, con cuáles clientes estás consiguiendo mejores resultados, cuáles de esos clientes, de todos los que tenés, cuáles fueron los más fáciles de vender, y, uy, puse, claro, a la de abajo era la de vender, y cuáles son los más fáciles de entregarles el servicio, o de atenderlos, básicamente, ¿ok? Conteste esas cuatro preguntas en un pizarrón, en un cuadernillo, en la compu, en un Google Docs, etc., en donde sea, para que entiendas un poco quién es la persona a la que vas a estar ayudando, ¿ok? Después, número dos, analiza tus capacidades actuales, ¿ok? ¿Qué problema se te da mejor resolver? ¿Ok? ¿Cuál de todos los problemas a los que te dedicas, o todos los problemas que resolves ya en tu oferta, o en lo que venís vendiendo, cuál de todos esos se te da mejor resolver? ¿Ok? ¿En qué problema de verdad te ves disfrutando el trabajar día a día? Si tuvieras que trabajar en un solo problema durante los próximos cinco años, por ejemplo, ¿en cuál de todos esos problemas terminarías trabajando, por ejemplo? Es para pensar también, es para pensar, ¿ok? Estaba viendo cuánto tiempo quedaba, vamos, 23 minutos, queda un poquito, queda un poquito. Después, una vez respondidas las preguntas número uno y número dos, tenemos que encontrar el cómo, que es una de las partes más importantes también, en realidad las tres son importantes. Pero bueno, si realmente eso es bueno, resolviendo el problema X de un cliente Y, pregúntate, ¿por qué lo que haces es mucho mejor que lo que hace tu competencia u otras alternativas? Por ejemplo, nosotros que ayudamos a negocios a escalar 50.000, 100.000 dólares al mes, ¿por qué sentimos que nosotros somos mejores que la competencia? Y en nuestro caso es porque nosotros entrenamos, Apoyment Setters, entrenamos Closures, los insertamos en tu negocio, pero además lo que nos dimos cuenta es que no solamente basta con eso, sino que además te ayudamos a explicarte cómo lo estamos entrenando, cómo los estamos manejando, cómo hacerle la fase del Ramp Up, que es como el onboarding de esos primeros 15 días, te vamos a enseñar a hacerlos, porque yo los hice dentro de mi negocio, los primeros 15 días fueron fundamentales para meter a todos mis Cetri y Closer y que funcionen. Y además, nada más, cómo manejarlos, cómo hacer el Ramp Up, cómo los entrenamos para que vos también los puedas coachar, porque al fin y al cabo el emprendedor, su único rol, el único rol del emprendedor tiene que ser el coach del equipo, básicamente. Terminé siendo como el entrenador de un partido de fútbol, el director técnico, el coach, porque de nada te sirve estar en las operaciones del día a día, lo que tenés que hacer es empoderar a tu equipo y hacerlo bueno. Yo lo vamos a hablar en, o sea, la idea es tener otro curso que se llama Escalando con tu Growth Team, ahí lo vamos a explicar todo bien, pero básicamente te tenés que enfocar en hacer crecer a tu equipo y como consecuencia tu equipo hace crecer a tu negocio, ¿ok? Y cómo hacer crecer a tu equipo estando todos los días por ellos, apoyándolos en todo, haciendo control de calidad constantemente, constantemente control de calidad y entender que ellos no tienen por qué levantar tu negocio desde cero. Sí tienen la responsabilidad de crecerlo, pero al fin y al cabo tenés que tomar absoluta responsabilidad como dueño de negocio, de escalar tu propio negocio. Me pasó un montón de que me vienen emprendedores a decirme, che, el CETER, el CETER no me agenda y no me cierra las ramadas, ¿ok? Entramos, el CETER le estaba agendando 30 ramadas al mes y el emprendedor no había cerrado ninguna, ¿ok? No sé de quién es la culpa, del CETER o del emprendedor. El CETER está haciendo todo su trabajo posible, después le preguntamos, ¿cuántas veces te reunís con el CETER? Me dijo, nunca. O sea, el CETER no solamente que le estaba agendando llamadas, sino que no estaba ni recibiendo apoyo del emprendedor y el emprendedor no estaba cerrando las llamadas, no le estaban pagando una base al CETER, entonces el CETER tampoco estaba ganando dinero. Entonces, ¿a qué voy con esto? Creo que me estoy yendo a las ramas, para, ¿de qué estoy hablando? No, yo me olvidé. Estaba hablando del cómo, estaba explicándole ejemplos de growing, pero bueno, me estoy yendo a las ramas. Pero lo que iba es que, a lo que iba con esta historia que le estaba contando al emprendedor, es que traten bien a su equipo, ah, este era el punto, traten bien a su equipo que, literalmente, el responsable de que su negocio crezca son ustedes. Y de ustedes depende que su equipo crezca. Y si su equipo crece, todo crece. El negocio en sí crece. Pero no es la responsabilidad de tu equipo de levantar algo que está roto, de levantar algo que no funciona, ¿entendés? No van a luchar por tus sueños. Por más que suene feo, porque por más que sí luchen por la visión, misión que tenga el negocio, al fin y al cabo es tu negocio. ¿Se entiende? Ok. Pero bueno, ese es tema para otro día, está muy bueno eso, me encantaría hablarlo media hora sobre eso. Pero bueno, ya lo vamos a hablar en otro video. Ahora, lo que estábamos viendo es cómo crear el cómo de la oferta, ¿ok? Ya tenemos el quién, ya tenemos el qué, el qué, cuál es el problema que vamos a resolver, y ahora nos vamos con el cómo. ¿Cómo vamos a resolver ese problema, ok? Vas a preguntarte esta pregunta, ¿qué es lo que haces mejor que otros? Y eso que haces mejor que otros va a ser tu edge, tu ventaja injusta, si querés decirlo, o tu ventaja en sí, que te va a permitir diferenciarte de tu competencia. Y además podés probar usando la siguiente estructura, que éste la saqué de un americano, que dice, pensá en tu mecanismo como la explicación simultánea de por qué todo lo que tu cliente intentó en el pasado fracasó, y por qué lo que tiene ahora comprándote a vos va a funcionar, ¿ok? ¿Cómo vas a explicar eso? Diciendo lo siguiente, recitando lo siguiente. Vas a decir que la mayoría de las personas que intentaron obtener resultados hacen esto. Por ejemplo, en mi caso podría decir, hacen Facebook Ads, o intentan contratar Community Managers y entrenarlos como Setters, o intentan contratar a Pepito, Juanito, su amigo, para que le cierre las ventas y demás, o el esposo para que le cierre las ventas, como Closer y demás, y hacen todos solos. Y acá el problema con esto es que los costos de Facebook Ads están subiendo. Si no tenés una estrategia clara para rentabilizar la cantidad de leads que te están entrando, vas a pagar un montón y no vas a vender nada, básicamente. O si vendés, vas a estar en menos de ruas uno, ¿ok? Estás gastando más de lo que te está trayendo tu cliente. ¿Qué pasa cuando entrenas a alguien que no sabes entrenarlo como Setters, porque ni siquiera vos sabes ser Setter, no sabes cómo manejarlo, no estás tomando reuniones diarias, no le va a ir bien. ¿Qué pasa cuando al Setter no le va a ir bien? Le vas a echar la culpa, cuando en realidad la culpa la tenés vos. ¿Qué pasa con el Closer? No vas a saber entrar en un Closer, no vas a saber manejarlo, el Closer de por sí ya va a ser un poco malo. Si le va mal, ¿de quién es la culpa? Tuya, no del Closer. ¿Ok? Esto es lo que le pasa a la gente antes de trabajar con nosotros. Entonces, en última instancia, ¿qué le pasa? Se frustra, va a querer pasar de otro negocio a negocio, buscan otra oportunidad, viste el síndrome del objeto brillante, el típico ese, terminan saltando de oportunidad en oportunidad porque no pueden hacer que nada, no pueden lograr que nada funcione, básicamente. Entonces, en lugar de eso, lo que hacemos es, ahí entra mi metodología específica, te ayudamos a encontrar a Podium Setter Closer, y no solamente que te ponemos lo mejor de lo mejor que tiene Hispanoamérica, no sé si se dice así, los países hispanohablantes, toda Latinoamérica, toda la TAM, los mejores Setter y Closer, lo tenemos nosotros, lo tenemos en Groving. ¿Qué pasa? Aparte de darte los mejores Setter y los mejores Closer, lo que hacemos, te damos cómo los entrenamos, te damos el cómo manejarlos, el cómo motivarlos, el cómo hacerle la fase de onboarding de 14 días dentro de tu negocio para que tengas éxito con tu equipo, básicamente. Y no solamente eso, ahora que lo pienso, no solamente eso, te estoy ayudando ahora literalmente a que puedas resolver Product Market Fit, que es literalmente la base, las dos bases de la pirámide que es tu negocio, y no porque tu negocio sea una pirámide, pero teniendo en cuenta la pirámide, las bases son el nicho y la oferta, ¿ok? ¿Se entiende? Entonces, si no tenés el nicho y oferta, no hay con qué darle, o sea, no hay Setter, no hay Closer experto que te venda si tu nicho y tu oferta son malísimas, ¿ok? Ok. Entonces, en lugar de eso, lo que hacemos es, te ponemos un Setter y te ponemos un Closer y te enseñamos y todo lo que dije, que esto te va a permitir, por fin, hacer que tus anuncios sean rentables, ¿por qué? Porque te ayudamos con Product Market Fit, porque ahora tenés un Setter que te contacta a las leads, ahora tenés un Closer que te cierra más que vos, incluso mucho mejor que vos, lo que en definitiva significa que vas a poder disfrutar de no tener que estar todo el tiempo en llamadas de ventas, todo el tiempo creando contenido, por ejemplo, porque te damos tácticas para que puedas crear contenido sin crear contenido, y demás, ¿ok? Te damos más tiempo y te damos a experimentar la verdadera libertad que se siente ser un dueño de negocio y no ser esclado de tu mismo negocio. La típica que te la dice todo el mundo, pero nosotros te lo convertimos en realidad, básicamente. Que es separándote de la adquisición de clientes, básicamente. Y que solamente te puedas dedicar en entregar el servicio y hacerte más conocido y poder dedicarle más tu tiempo a crear contenido, ¿ok? Y nada más. Esas son las dos cosas más importantes. Ejemplo de growing. Para todos aquellos que se están quedando completamente trabados en su forma específica vehículo o mecanismo, puede que haya gente que todavía, 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 lo dije a veces, puede que haya gente que todavía no encuentra la forma de expresar cuál es su mecanismo único con respecto a las otras cosas, por ahí tiene el nicho, tiene el quién, tiene el qué problema va a resolver, pero todavía no sabe de qué forma lo va a resolver. La forma de solucionar esto, yo te recomiendo que tengas las tres, sí o sí. Por favor, tené las tres. Si no lo podés resolver a esto, simplemente te digo que te lances a hacer el VSL, el VSL de una, y que pongas una garantía monstruosa. O sea, que digas, no sé, si no perdés 15 kilos en tres meses trabajando conmigo, te devuelvo tu dinero y encima te pago mil dólares, por ejemplo. Capaz que ni siquiera le podés pagar mil dólares, le podés decir te devuelvo tu dinero. O te triplico la facturación de tu tienda e-commerce en 90 días, o te devuelvo tu dinero, por ejemplo. Entonces son garantías muy fuertes. Es muy difícil que alguien te diga que no con esa garantía y encima por contrato, ¿ok? Nada, eso, garantía monstruosa hasta que eventualmente a través de trabajar con un montón de clientes y obtener mejores y mejores, cada vez mejores resultados, vas a poder responder esa pregunta. Ok, paso número dos, vas a averiguar en qué embudo va a funcionar esto y empezar a escribir la campaña y pedir ayuda con eso. ¿Ok? Paso número uno, vas a desarrollar el quién que él como. Paso número dos, nos vas a pedir ayuda a mí, a tu coach 1 a 1, al experto en anuncios. En este momento no tenemos un experto en el anuncio, pero estamos buscando en incluir un experto en el anuncio. Con el copywriting me podés preguntar a mí, con la estrategia me podés preguntar a mí y demás. Puedes pedir ayuda a todo con Fabri, podés el setting, con Fernando podés mentalidad, podés closer de ventas y demás. ¿Ok? Bien, ahora, tu account manager, coach August, te voy a mostrar cuál hacer. Te voy a mostrar cuál hacer el BCL y IG shoutouts, marketing orgánico, end-to-end, outbound sales. Esto es básicamente usar, está muy usar setters haciendo outbound. Esto es como españolizado porque la otra vez le mandé un curso a Silvana, que es la coach que los está acompañando uno a uno mucho en mi cliente y me dijo que hay veces que digo conceptos muy difíciles y que hay gente que por ahí no los entiende y end-to-end, outbound sales, capaz que no la entiendan, es básicamente usar setters haciendo outbound. End-to-end significa que en realidad también te los cierran, o sea, tendrías usando setters haciendo outbound y además, cerrando, te das un closer en este caso. Nosotros nos recomendamos que él se traba lo mismo. Es mucho más eficiente tener una persona que te haga la cita y otra persona que te haga el cierre. Ahora, una vez que tengas tu primera hipótesis de lo que estás ofreciendo, solo tenés que empezar a trabajar en el lanzamiento de tu embudo lo antes posible y crear todo el copy del video. Lo mejor que podés hacer es atender las llamadas grupales, que hosteo yo. Te súper recomiendo que estés en modo acción y retroalimentación porque eso es lo que te conduce a la claridad y no te quedes tradado en la fase inicial. Vamos a repetirlo de nuevo. Quédense en el modo acción y retroalimentación. ¿Qué significa esto? Hagan, muéstrenme, muéstrenle a Silvana, muéstrenle a Fabricio, muéstrenle a cualquiera lo que hicieron, pidan feedback, tomen sus propias conclusiones, son humanos, son grandes, no es que no somos sus papás tampoco, para que les vayamos diciendo, che, esto está bien, esto está mal, lo vamos a hacer, pero también saquen sus propias conclusiones, vean si machean con las nuestras y en base a eso saquen una reflexión y en base a esa reflexión vuelven a tomar una acción, ¿ok? Acción y reflexión o retroalimentación también. Acción, feedback, reflexión, acción, feedback, reflexión, acción. ¿Se entiende? Es como una vuelta que es un círculo virtuoso que en todo el tiempo la acción se va volviendo mejor gracias al feedback que recibís de nosotros y la reflexión que pudiste hacer entre lo tuyo y lo nuestro, ¿ok? Bien. Perfecto. O sea que no te quedes trabado esperando todo. Es mejor, hay una frase re cliché que dice, mejor la acción imperfecta que la acción perfecta. Y es así. O sea, por más cliché que sea, es así. ¿Ok? Perfecto. Además, no tengas miedo en fijarte en lo que funciona realmente bien ahora mismo y crear una versión nueva más rápido y mejor. ¿A qué me refiero esto? Fíjate qué hace la competencia. Y si la competencia hace algo bueno, le está yendo bien, agarra lo que hace, hace lo mejor, más rápido o más bonito y más nuevo, por ejemplo. ¿Ok? Perfecto. Por ejemplo, si sos una agencia que ofrece servicios de todos los servicios que existen en el planeta y que encima trabajas con marcas e-commerce, no hay nada de malo en darse cuenta que la mejor forma de venderle un e-commerce es venderle un servicio de TikTok que es el que está full de moda en este momento de grabar el video, por ejemplo. Y ofrecer eso como servicio, incluso que tengan que aprender todo el fulfillment, toda la parte de servicio para entregar anuncios de TikTok, por ejemplo, porque no tienen ni idea cómo hacerlo. No pasa nada, no tienen nada de malo. Es un poco lo que hablamos de la oferta líder. Ustedes necesitan, ustedes lo que necesitan hacer, es encontrar, es pegarla con algo, ¿ok? Ustedes necesitan encontrar un producto que los lleve a 50.000, 100.000 dólares al mes y después pueden vender lo que sea, como Crossel, Upsell, pueden hacer lo que quieran, pero necesitan encontrar ese Product Market Fit que les va a hacer que puedan escalar a 50, 100.000, medio millón de dólares al mes, que ahí es donde estamos apuntando nosotros. No les puedo decir cómo llegar a medio millón porque todavía no estamos ahí, pero ahí la apuntamos, o sea, honestamente nuestro Product Market Fit es ese, son los setters y los closers para negocios digitales, básicamente, ¿ok? Pero no es que me levanté, nací y quise hacer setter y closers para negocios digitales, no. Me llevó bastante tiempo, es más, acá se los muestro. Yo empecé ofreciendo servicios de fotos, video de corto formato para locales físicos en mi ciudad. Después lo que hice fue empezar a vender presets para fotos, que son como filtros de Instagram, si no saben lo que son los presets. Después empecé a vender cursos para crecer mi Instagram. Después empecé a vender mentorías uno a uno para cualquier tipo de negocio, que este era un caos porque era lo mismo que me pasaba con la agencia de múltiples servicios, no es lo que me pasaba a mí. O sea, no es que tuve una agencia, pero es lo mismo que les pasa a esas agencias, que es que tienen problemas y que ese mismo problema que le resolves a alguien, después no te sirve para el otro cliente porque tienen diferentes problemas, porque son diferentes nichos. Pero lo que sí me sirvió fue aprender a adquirir clientes para mentorías uno a uno high tickets. Acá fue cuando empecé a vender mentorías uno a uno high ticket. Acá cursos, acá infoproductos. O sea, yo pasé por todo. Pasé por el curso, pasé por el infoproducto, que en realidad es lo mismo, pasé por la mentoría y ahora estoy en el servicio barra consultoría. Pero pará, no me quiero adelantar. Después de vender mentorías uno a uno, me di cuenta que me gustaba trabajar con personas que vendían productos digitales. ¿Cuáles son las personas que venden productos digitales? Coaches, creadores de cursos y agencias. Entonces, ¿qué pasó? Lancé Growing en junio del 2022 para ayudar a coaches, creadores de cursos y agencias a crecer sus audiencias y vender mentorías uno a uno high ticket. Porque era algo que ya estaba haciendo acá, que tuve éxito con esto, me fue súper bien, vivía 100% de esto, como también de esto, ¿dónde está? Después de los presets de la foto que lo vendía, 3, 5 dólares lo vendía súper barato y me iba bien igual. Entonces, yo entendí cómo crecer una audiencia, cómo vender productos digitales, pero lo que me pasaba es que no podía lograr que sea un negocio escalable. ¿Por qué? Porque no entendía cuál era este concepto, no entendía cómo diseñar una oferta que sea atractiva y escalable. ¿Por qué? Porque no tenía algo que yo lo podía vender a tráfico frío. A todo el mundo que le vendía esto era por tráfico orgánico, básicamente. Que el tráfico orgánico es una ruleta, es una lotería, es la slot machine, es esa. Porque el tráfico orgánico puede ser que alguna vez postees un reel y te vaya bien. A una vez postees un posteo y te vaya mal. Que alguna vez tus historias las vean mil personas o hay otras veces que me la ven 15 mil, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces es como muy al azar. Entonces no es realmente escalable. Lo que sí es escalable son los anuncios pagos, el out no escalable, sino predecible, diría. Porque escalable, o sea, si tenés un millón de seguidores, tenés la vida solucionada, más o menos, literal. Si tenés un millón de seguidores en YouTube, tenés tráfico gratis de un millón de personas para siempre, más o menos. Obvio que depende, pero bueno, se entiende. La escalabilidad, obviamente, está en la masividad. Pero esto te da predictibilidad y esto yo no lo tenía. ¿Por qué? Porque no tenía una oferta que se podía vender a tráfico frío, ¿ok? Tampoco tenía una oferta productizada. Estaba vendiendo un problema específico. No tenía. Porque yo te ayudaba a crecer de cualquier forma posible. No importa. O sea, no te ayudaba a conseguir un resultado específico. Una persona específica tampoco yo ayudaba a negocios locales, negocios físicos, negocios de e-commerce, negocios digitales. De todo tipo. ¿Y de qué forma lo ayudaba? Medio que cambiaba también. Porque el sell de diferentes problemas no tenía una metodología exacta a la que seguía. Yo sabía mucho como de redes sociales, marketing y demás. Entonces yo ayudaba con eso. Pero marketing en general es enorme. ¿Ok? Bien. Espero que entiendan la importancia que al final todo se resuelve en esto. En que tu oferta tiene que resolver un problema específico para una persona específica de una forma específica. ¿Por qué? Porque se tiene que poder vender a tráfico frío y porque tiene que ser productizable. Nada más. Bien. Seguimos. Estábamos en el paso número 2. Estaba averiguando qué embudo iba a funcionar para vender su oferta y que empiecen a escribir la campaña para poder ayudar con eso. Vimos todo esto. Les dije que estén en modo de acción y retroalimentación. Que no tengan miedo a fijarse en lo que funcione. Y que si hicieron una investigación de mercado se deberían dar cuenta cuál es la oferta líder. En caso que todavía no descubran cuál es su mecanismo. Cuál es su vehículo. No lo descubran todavía. Vuelvan a la investigación de mercado y dense cuenta cuáles son los problemas más grandes que tiene la gente. Qué es lo que pide la gente literalmente. Y por investigación de mercado no me refiero al formulario también. Sino al análisis de competencia que pueden haber hecho o no. Y fíjense qué vende la competencia. Lo que está vendiendo funciona. O sea, por algo lo están vendiendo. Obviamente fíjense que estén vendiendo algo y que no sea uno cualquiera. Pero si la competencia vende es por algo que está vendiendo. Estoy mirándolo ahora porque tengo que ir. Tengo un vuelo ahora en 25 minutos. O sea, es a las 8.40. Son las 7.20 ahora. Tengo una hora y 20. Espero que me dejen entrar una hora antes. Paso número 3. Tienen que lanzarla a la oferta y recordar que no están casados con la oferta. ¿Ok? No estás casado con esta oferta. La mayoría de la gente se obsesiona muchísimo con decidir con qué oferta quedarme. Y al final no termina haciendo nada y se vuelve quedando en la fase esta. La fase inicial. No se queden en esa fase. Por favor, elijan algo. No se van a terminar casando con esa oferta. La acción surge a la claridad. No, al revés. Perfecto. Así que tomate unos días, alejan algo y después ve por ello. Casi todo el mundo acaba pivotando después de cierto tiempo. Por ejemplo, yo empecé ofreciendo servicios de fotos y toda la historia que les conté anteriormente. Así que acepten esa evolución que les acabo de contar. Y si no saben exactamente lo que quieren hacer ahora mismo, no pasa nada. Si ahora mismo no sabes lo que querés elegir, no pasa nada. Elegí algo y hacelo. O sea, no sabes qué elegir en un futuro. Elegí algo con lo que no te sientas cómodo hoy, pero empecé a hacerlo. Y obviamente con ese algo que no te sentís cómodo, fíjate que es algo escalable, que se puede vendir a tráfico frío, que es productizable y que sabes que la gente te lo va a comprar porque es algo que les interesa. Ok, obviamente, obviamente. Y nada más, no pasa nada, empecé por algo. Tu pasión la vas a terminar descubriendo por acción e iteración. ¿Me gusta esa frase? Tu pasión la vas a terminar descubriendo por acción e iteración. Ok, cositas importantes a tener en cuenta. No intenten ser originales. La forma más fácil de tener éxito es ver qué hace tu competencia y hacerlo más rápido y mejor. Después, si alguien está teniendo éxito en la industria a la que se quieren dedicar ustedes, cópienle. Les doy el permiso para que le puedan copiar a la gente que le está yendo bien en su industria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay chance de que a vos no te vaya igual o mejor que a lo que le está yendo a ellos. ¿Ok? No hay chance de que vos no tengas el mismo o mejor éxito si haces lo mismo que esa persona. Pero escuchame, ¿cuál es la diferencia? Que la haces más rápido, más bonito y mejor. ¿Ok? Más rápido, más bonito y mejor que la otra persona que el de al lado y te tiene que ir igual o mejor. ¿Se entiende? Obviamente no aplica así. No es 100% así porque la otra persona, por ejemplo, puede ser más famosa que vos. Ok, entiendo que sea más famosa. Pero cuando estén en equiparidad de condiciones. ¿Ok? Cuando estén en condiciones por iguales y tu producto sea mejor, más rápido, más lindo. No hay chance de que no te vaya mejor que el otro. ¿Ok? Pero para saber y entender qué producto le va a gustar al mercado, una de las formas más fáciles es fijarte qué es lo que está haciendo el resto, la otra persona. ¿Ok? Genial. Ahora, no tengan miedo de crear un servicio de cero para hacerlo atractivo para tu nicho por más que no sea lo que te apasione. El concepto de una oferta líder, de tener una oferta líder, que el mercado se desespere por comprar, va a terminar propulsando el éxito de tu negocio. Esto es un poco lo que ya hablamos. No tengan miedo de crear un servicio de cero. La oferta líder va a ser lo más importante que tengan. Esto igualmente aplica especialmente para agencias de marketing, de servicios high ticket o coaches con agencias done for you y demás. Para coaches, así como coaches, consultores, creadores de cursos, por lo general casi siempre tienen una forma específica de hacer las cosas. Tienen como un producto estrella, pero igualmente si te sentís identificado con esto y no tenés nada que digas, che mira, yo me dedico a esto para esta persona, resuelvo este problema de esta forma. No tenés la forma todavía, mandate o busca una oferta líder para vender algo que, no mentira, mezcle conceptos, perdón, me vuelo. La oferta líder es para vender lo que te apasiona, pero sabes que no se vende fácil. Eso es la oferta líder. La oferta líder es para hacerle el upsell, el crosssell, luego de que encuentres, luego de que te compren con un producto que sea atractivo. La oferta líder funciona cuando tu producto que amás, que lo venís haciendo hace años, no es atractivo para el mercado en este momento. O no es atractivo, o no es un need to have, que ya lo hablamos, no me quiero confundir. Pero, sí, eso sería básicamente. Nada más, no tengo nada más que agregar. Acá se terminó la clase, espero que lo hayan entendido todo, duró 47 minutos, pero me pareció súper útil. Y así como conclusiones y que quiero que se lleven de esto, lo mismo que les acabo de repetir anteriormente, que tengan una oferta que se vende en tráfico frío, que utilicen estos sistemas de adquisición de clientes que son predecibles, como lo son los anuncios, como lo son los shoutouts, como lo son los DMs en frío, como son los emails en frío. Por ejemplo, también en agencias que nosotros no nos dediquemos tanto a esto porque estos son los que más funcionan a nosotros, por lo menos ahora en el mercado latinoamericano. Y además que tiene que ser una oferta productizada, no le vendan todo a todo el mundo porque no les va a ir bien y no va a ser escalable. Por lo menos si tienen las ganas de crear un negocio que pueda facturar 50.000, 100.000, 150.000 dólares al mes justamente, ¿ok? Ok, perfecto, nada más. Si se quedan con esto, en resolver un problema específico para una persona específica de una forma específica, los felicito, es todo lo que necesitan saber. Así que nos vemos en la próxima clase y este módulo, el de ofertas, está bueno, está entretenido, es uno de los más importantes y les deseo muchos éxitos. Nos vemos, adiós. Buena gente, bienvenido a la clase de cómo crear una oferta cold friendly. Esta es una de las clases más importantes, literalmente, te diría que es la más importante que vas a ver en todo el programa porque los dos pilares, o sea, quiero que entiendas, antes de meternos y explayarme en toda la clase, los dos pilares que van a hacer que tu negocio sea exitoso son tu nicho y tu oferta, nada más que eso. El nicho, ya nos tomamos todo un módulo con más de 5 o 6 clases para definirlo. Seguramente hiciste la investigación de mercado la mejor que hayas hecho en tu vida, definiste con súper claridad en una sola hoja a quién ayudás, punto A, punto B, estado inicial, estado actual luego de consumir tu producto, literal todo el documento que vos necesitas para educar a tu equipo, educarte a vos mismo también para quién sirve tu negocio, lo tenés. Todo eso lo tenemos, nicho lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a ver en esta clase? Cómo crear una oferta que primero, que la gente se muera de interés por conocer más por esa oferta y que luego, lo más importante, que la termine comprando, básicamente. Así que, me damos chiquito y le damos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver tres cosas. ¿Por qué es que necesitamos nosotros una oferta cold friendly? ¿Cuáles son los pilares de una oferta cold friendly? O sea, ¿por qué está compuesta esta oferta? ¿Y cuáles son los puntos a tener en cuenta para que tu oferta efectivamente sea cold friendly? ¿Qué cold friendly? Para los que no saben hablar inglés, es amigable a tráfico frío, básicamente. No es nada más que eso. Ahora, ¿por qué necesitamos una oferta cold friendly? La única forma para tener una escala infinita en tu negocio es teniendo una oferta que sea deseada por gente fuera de tu círculo de influencia. ¿Qué significa círculo de influencia? Es básicamente amigos, familiares y seguidores que tengas en tus redes sociales. O sea, cualquier tipo de persona que primero te tenga que conocer para luego comprarte, eso ya es como una red flag, podría decirlo. Como que es algo que tenemos que evitar. O sea, nosotros como dueños de negocio, como tu negocio en sí, deberías ser capaz de crear una oferta que un desconocido random la escuche, que un random la escuche, le interese y la compre incluso sin conocerte previamente. Que no le tenga que tomar a alguien meses, semanas de confianza para luego terminar comprando tu oferta. ¿Por qué? Porque si tu oferta no se vende fácil, si tu oferta no se vende fácil, no hay ningún truco de marketing, no hay ninguna nueva estrategia, ningún embudo de ventas, ni shoutouts, ni setters, ni closers, ni robots con chat GPT. Y andas a ver, cuando estés viendo este curso, capaz que hay literalmente robots que los instalas, no sé boludo, en tu Instagram y te empiezan a prospectar gente solos y murieron los setters, etc. Lo que sea, lo que sea, lo que sea, no hay nada más importante que tu oferta sea fácil de vender. ¿Cómo logramos, cómo hacemos que una oferta sea fácil de vender con una oferta cold friendly? Literalmente, o sea, este concepto es clave, literalmente hasta me emociona hablando del concepto porque a mí me cambió el negocio, honestamente. Me cambió el negocio, el de clientes también y por lo tanto la vida, básicamente. Entonces, dejo de hypearla a la oferta y ahora les explico cómo crearla, ¿ok? Tu oferta es lo que hace que tu negocio la pegue. Acá en Argentina la pegue es básicamente como que te vaya bien, ¿ok? Ahora, tenés que evitar que todo tu contenido, también es un poco hablando, siguiendo el hilo anterior, tenés que evitar que todo tu contenido sea hablando sobre vos. O sea, primero que a la gente le chupa un huevo tu vida, porque así es la idea, a la gente no le importa lo que vos haces. A la gente le importa lo que vos podés hacer por ellos. ¿Qué significa? Que si tu negocio, tu oferta está enfocada en qué podés hacer por ellos y no quién sos y lo que haces para vos, te va a ir bien, básicamente. ¿Se entiende? O sea, todo tu negocio, tu marketing, tu oferta tiene que estar enfocado en qué haces para la persona y cómo esa persona se ve beneficiada de comprarte, básicamente. Y simplemente eso, ¿ok? A la gente le importa lo que vos podés hacer por ellos y no lo que vos haces para vos, básicamente, ¿ok? Ahora, un ejemplo te doy. Tony Robbins tiene un net worth de 600 millones de dólares. Tiene como 3.400 libros bestsellers. Si él lanzara una publicidad a tráfico frío diciendo, hey, qué onda gente, quieren hablar uno a uno conmigo por solamente mil dólares y esa publicidad la ve mi mamá, ni en pedo le paga a Tony Robbins mil dólares. Mi mamá no tiene ni puta idea de quién es Tony Robbins, ¿se entiende? O sea, que vos lances una oferta de hablar uno a uno con Tony Robbins para el que lo conoce, mil dólares puede ser la oferta más irresistible que le hicieron en su vida. Puede ser un regalo mil dólares hablar con Tony Robbins uno a uno por una hora. Pero a tráfico frío, imaginate, escuchame una cosa, imaginate que Tony Robbins tiene 600 millones de dólares de net worth. Tiene un montón de libros, bestsellers justamente, lo conoce una millonada de gente e incluso así, si no tiene una oferta a tráfico frío, no vende, básicamente, ¿se entiende? Sí puede tener otras ofertas que están específicamente, ¿cómo se dice? Como diseñadas para venderlas a tráfico caliente, pero el chabón tiene un montón de productos que son literalmente para atraer personas que no lo conocen a él, ¿ok? Entonces, si Tony Robbins vende a tráfico frío, ¿qué te hace pensar que vos o que yo no vamos a vender a tráfico frío? ¿Se entiende? No tiene sentido alguno, ¿ok? Volvemos. Esto es como un poco para instalarles subconscientemente en su cerebro que necesitan una oferta de tráfico frío sí o sí, ¿ok? Seas quien seas, necesitas una oferta que se pueda vender a tráfico frío como caliente, nada más. Ahora, ¿cuáles son los dos pilares que necesitas para crear una oferta cold friendly? Son dos piezas claves, que es un poco lo que vimos en las primeras clases del módulo de oferta, que son dos. Que es que se pueda vender a tráfico frío y que sea productizable. ¿Qué significa que algo sea productizable? En este caso, en este modelo de negocio high ticket y demás, es que la persona sufra una transformación definida al comprar tu producto, ¿ok? Y que esa transformación sea la misma para cada persona. ¿Por qué? Porque ya lo hablamos en los beneficios del nicho y demás. La idea es que empieces a crear mecanismos que sean súper específicos para el nicho y que cada vez se te haga más fácil traer nuevos clientes y conseguirles resultados. ¿Ok? Entonces, primero, que se pueda vender a tráfico frío, es decir, que se pueda vender a gente que no te conoce. Y punto número dos, que cumplan siempre una misma transformación. O sea, que siempre se prometa la misma transformación y siempre se logre básicamente esa misma transformación. ¿Ok? Genial. Ahora, ¿cómo hacer para vender a tráfico frío? ¿Cómo hacer para cumplir el pilar número uno de una oferta cold friendly? Es que tenés que resolver un problema específico para una persona específica de una forma específica. Que es lo que ya vimos anteriormente. Y listo. O sea, no necesitas más que eso. Y básicamente, o sea, va a ser muy difícil que puedas pegarla a la primera. O sea, ¿a qué me refiero con pegarla? Va a ser muy difícil que la primera oferta que crees sea la oferta ganadora que te va a llevar a tu negocio de un millón de dólares al año. Pero ahora te enseño cómo hacer para empezar con algo, pero ir testeando para ver cómo podés encontrar algo que sí funcione a largo plazo, básicamente. O no que funcione a largo plazo. Que puedas conseguir los resultados por los cuales soñas conseguir, básicamente. Porque con cualquier oferta podés llegar a 10 mil dólares al mes, honestamente. Si tenés la suficiente cantidad de tráfico, incluso con una oferta caliente y tenés 200 mil seguidores, medio millón de seguidores en Instagram, podés llegar a 10 mil dólares. Podés vender lo que sea, una remera podés llegar a 10 mil dólares. Ahora, si vos querés llegar a 50 mil, 100 mil dólares, 200 mil dólares de forma recurrente, predecible todos los meses, obviamente vas a necesitar una oferta cold friendly, justamente. Sí o sí, pero sí o sí. Y vas a necesitar iterarla todo el tiempo, porque siempre, pero siempre te aseguro que tu oferta puede ser mejor. Siempre, siempre, siempre hay lugar de mejora. Si no, escuchame una cosa. Si no, no estarías en este programa. O sea, si vos pensás que tu oferta llegó a su límite, no podés mejorarla más, no estarías en este programa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vas a hacer para mejorar tu oferta una vez que la tengas definida y demás? Vas a testearlo constantemente con el mercado para ver qué problema funciona mejor. Uy, acá lo escribí mal. Qué problema funciona mejor, qué mecanismo o forma resuena más con el nicho. Y si ninguna de las dos funciona, es decir, el problema no funciona, o la forma o el mecanismo vehículo no funciona, cambiamos de nicho. Es decir, cambiamos de la persona específica que le apunta tu oferta. Igualmente, este es el último aspecto para cambiar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya pasamos un módulo entero, literalmente definiendo el nicho. Así que, por favor, no lo cambiemos ahora de nuevo. Entonces, primero, cuando definiste un nicho ya que tiene alto poder adquisitivo, te gusta, tenés amplio conocimiento con respecto a la competencia sobre ese nicho, ahora nos vamos a testear problemas. ¿Cuál es la mejor forma de testear problemas? Esto, tomar llamadas de venta y literalmente hablar con tu nicho cara a cara. Y preguntarle, literalmente, ¿cuál es tu problema número uno ahora mismo? Esa pregunta me encanta y literalmente la gente se te abre cuando le decís eso. Le decís, no sé, María, ¿cuál es tu problema número uno ahora mismo? Y te callas, tipo, hace silencio. Tipo, te callas y vas a ver cómo las personas se abren. ¿Ok? Esto es una llamada de ventas, te estoy hablando. Después le podés preguntar, súper importante también, para lograr descubrir cuál es la forma específica, el mecanismo específico, le vas a preguntar a la persona cómo es que intentó resolver anteriormente ese problema número uno que tiene. ¿Ok? O sea, primero le preguntás cuál es su problema número uno. Número dos, le preguntás qué hizo anteriormente o qué agencias compró, o qué cursos compró, o con qué mentores trabajó para... Se me está cambiando los colores de la cámara, creo, ¿no? Me estoy poniendo naranja y blanco, pero bueno. Bueno, le vas a preguntar a la persona con qué mentores trabajó anteriormente, qué cursos compró y demás, qué cosas probó. Por ejemplo, al día de hoy, que estamos en 2023, si vos lanzás una agencia de Facebook Ads, te aseguro que te va a ir mal. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo ya probó una agencia de Facebook Ads, ¿se entiende? Todos los expertos que vos le preguntes, ya alguna agencia de Facebook Ads contrataron. Le haya dado resultados o no, la contrataron. Ya nos llama la atención, ese nicho ya está quemado. No el nicho, sino el vehículo ya está quemado, ¿ok? Por ejemplo, te doy una alternativa a eso, las TikTok Ads funcionan muchísimo. No hay casi ninguna agencia de TikTok actualmente. Por lo menos en Latinoamérica. En Estados Unidos, siempre, es como mirar el futuro de Estados Unidos. Siempre está todo lo nuevo, si lo hay. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que tenés que preguntarle, ¿cuál es el problema número uno a tu nicho? Y de qué forma lo resolvió antes para buscar la forma de resolverlo de una forma diferente y que termine resonando y que cause curiosidad y ganas de comprar tu producto. Porque a la gente, ¿sabes lo que le pasa? A la gente le gusta no tomar responsabilidad de las cosas. A la gente lo que le gusta es echarle la culpa siempre al otro o de cosas que intentó en el pasado, pero que nunca fue su culpa. Entonces, aprovechando esa cosa que le pasa a la gente, como marketer, como dueño de negocio, como vendedor, siempre, pero siempre, echarle la culpa a las cosas que hicieron antes y echarle la culpa también el hecho de que no hayan probado tu nuevo mecanismo. ¿Se entiende? ¿Cómo lo haría yo? Yo le diría como que, si ya los Facebook Ads no andan, ahora la única forma de conseguir clientes o de llegar a la facturación que vos querés llegar es a través de tráfico orgánico y appointment setters. ¿Se entiende? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy diciendo, le estoy echando la culpa a los anuncios de Facebook que ya probaron con otra agencia porque me lo dijeron en la llamada y les planteo mi nuevo mecanismo único que es el de tener un equipo de appointment setters como la solución a sus problemas. ¿Se entiende? Ese es un poco la idea. Que igualmente los anuncios de Facebook sí funcionan, o sea, siguen funcionando. Yo lo único que estoy haciendo es, le estoy echando la culpa, no de que la persona no sabe tener un negocio, no sabe tener una oferta, porque seguramente no fue los anuncios que estaban mal, era la oferta. Porque si vos tenés una oferta buena, se vende con cualquier cosa. Entonces, le echo la culpa a los anuncios, no le echo la culpa a la persona porque no me va a comprar. Le echo la culpa a los anuncios, planteo el nuevo mecanismo. En mi caso serían los appointment setters. Eso es un truco como, no sé, pero funciona bien, es un truco de venta, si quieres llamarlo así. Pero impresionante como la gente no toma responsabilidad de lo que hace, literal. Entonces, nada más. Y ver cómo reacciona con tu nuevo mecanismo. Ok, así es como descubrí mi mejor oferta cold friendly hasta la fecha. Les cuento. Yo, cuando empecé growing, los primeros cuatro meses, de cero a diez mil dólares al mes, lo que yo hacía era ayudar a personas a crear su producto high ticket. ¿Por qué? Porque yo antes de growing me dedicaba a vender productos digitales, vendía cursos, vendía mentoría high ticket. Y las mentorías fue lo que más plata me terminaba haciendo. Entonces, dije, ok, lo voy a enseñar a gente a poder crear estas mentorías y experiencias high ticket. Perfecto. Lo empecé a hacer. Empecé a vender eso, vender eso, qué sé yo, me iba bien, no sé qué. Hasta que una vez contrato a un alumno, que se llama Fabri, lo entreno como appointment setter, para que me ayude a mí a conseguir incluso más clientes. Ok, perfecto. Después lo que hago es, le muestro a un amigo y le digo, che, mirá, aprendí a ser setter, aprendí a, como que le expliqué a un alumno cómo ser setter, le está yendo re bien, le estoy pagando re bien. Che, ¿por qué no querés hacer esto? Y te conecto con algún emprendedor, si querés, era un amigo, viste, que estaba estudiando medicina y como que no hacía nada, tipo, para ganar plata de su vida. Yo quería como que haga algo de su vida. Entonces le digo, che, mirá, mirate estos entrenamientos que tengo por acá, que son los mismos que usamos para entrenar a los Fabri. Se entrenó y fui al mercado, por así decirlo, y les dije, no al mercado, a las llamadas de ventas. Y a la primera llamada de ventas que me conecto, le digo a la persona que no solamente le voy a ayudar a crear su producto high ticket, sino que le voy a instalar en su negocio una persona que prospecte por ella solamente a comisión. Y fue en ese momento que me dijeron el sí más fácil de mi vida. Tipo, literalmente me dijeron el sí más fácil de mi vida. Y ahí me di cuenta que esa oferta era mejor que la anterior. Entonces lo que empecé a hacer es seguir vendiendo esa oferta. Y después lo que me pasó es que tenía más demanda de gente que necesitaba setters que la oferta que tenía. Yo tenía creo que dos amigos y Fabri como setters. Entonces dije, ok, esto se vende, ahora necesito, como se dice, como suplantar, no suplantar en inglés, como crear oferta para la demanda que tenía, básicamente eso. Entonces, como hice eso, tuve que abrir una nueva academia de setters, entrenar a mis propios seguidores de Instagram, que eran tipo gente normal, los entrenaba como setters y ahora los aloco con estos nuevos expertos. Antes abría cupos de 10 personas porque tenía 10 clientes, después abrí 30 cupos porque había clientes que me pedían más de un setter, que necesitaban más de uno y demás. Y después literalmente dije, ok, esto funciona, no solamente que la gente quiere setter, sino que la gente además le gusta hacer setter. Tipo, le super interesa la nueva oportunidad. Entonces, ok, son dos ofertas que funcionan bien, vamos a abrirlas. Básicamente voy a dejar de tener cupos y las voy a abrir para siempre, por así decirlo. Y así fue como descubrí mi oferta y la oferta por la cual estás acá y por la cual compraste a mi persona. Fue literalmente por, no por suerte, fue por testearlo en una llamada de ventas y haberme dado cuenta de que me dijeron el sí más fácil de mi vida. Y dije, no, es por acá. O sea, sin dudas tengo que seguir por acá. Pero bueno, seguimos por la clase. Número 2. Primero lo que vimos, tenemos que vender tráfico frío, problema específico, persona específica de una forma específica. Super entendido eso. Ahora nos vamos al número 2, que tenés que productizar tu oferta. ¿Cómo vas a productizar tu oferta? Definiendo una transformación. Ok. Para definir una transformación necesitamos tres cosas. Necesitamos definir el punto A de tu nicho, que ya lo hiciste en módulos anteriores. Entonces, punto B de tu nicho y todos los problemas que lo frenan de llegar de un punto al otro. Vamos a hacerlo por acá. Cierro esto. Me hago más chiquito. Me voy por acá. Ok. Tenemos el punto... Uy, no se escribe. Ahí va. Tenemos el punto A, que ya lo definiste, de tu nicho. Tenés el punto B de tu nicho. Y además tenemos... Uy, qué feo. Ahí está. Tenemos ciertos problemas. Ok. O cajitas le puedo llamar. Le digamos problemas. Váncame. Que dibuje todas las cajitas. Qué fea que me salió esa. Y acá me queda otra más. Ok. Listo. Ok. Estas cajitas básicamente serían, no sé, problema número uno, problema número dos, etc. Hasta así, al llegar hasta el final. ¿Qué quiere decir esto? Acá estamos definiendo las tres cosas que te dije anteriormente que necesitábamos para definir una transformación. Punto A, punto B y los problemas. Ok. Ahora, nos volvemos para acá. Cuando estamos definiendo cuáles son los problemas que tiene tu nicho, no solamente vamos a poner los problemas que tu negocio resuelve, sino que vas a poner todos los problemas que esa persona tenga que lo frene de pasar de su punto A al punto B. Ok. Yo te recomiendo, este es el mejor, 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 mejor ejercicio que puedas hacer para tu negocio. Y es literalmente agarrar o un pizarrón o una hoja o el mismo, el web whiteboard que estoy usando en la página web. Lo que vos quieras, yo te recomiendo un cuaderno o un pizarrón y te pongas punto A, punto B de tu nicho y todos y absolutamente todos los problemas que frenen ese nicho de pasar de un lado al otro. Ok. Y por más que tu negocio no resuelve esos problemas, no me importa, lo vas a poner igual esos problemas y vas a averiguar la forma o el quién o el cómo vas a resolver ese problema por ellos. Ok. Ok. Espero que se haya entendido. Entonces, estos problemas se pueden solucionar de tres formas diferentes. Déjamelo explicarte por acá. Para cada hito o problema o paso que tenga que superar la persona, el cliente, la persona que te compró, hay tres tipos de formas por la cual podés ayudarlos. Tenés el do it yourself, el done with you y el done for you. ¿Qué significa esto? El DIY, el do it yourself, es hacerlo por tu cuenta. El done with you es lo hago con vos y el done for you lo hago por vos. Ok. O por ti, si hablan, no sé de español. Entonces, ¿qué significa esto? Acá lo que pueden hacer es el DIY lo pueden poner de color verde, por ejemplo. Ok. Yo me estoy imaginando como que ustedes lo están dibujando en una hoja, ok. El done with you, que es lo hago con vos, es como que te acompaño, puede ser a través de una llamada uno a uno, puede ser a través de una llamada grupal, puede ser a través de yo te hago una parte y vos terminas la otra, etc. Y después, esto lo podés poner en, ¿qué color puede ser? Amarillo ponele. Este color puede ser amarillo. Y el done for you lo ponemos en rojo. Ok. El done for you es básicamente el yo lo hago por vos, que es por ejemplo, no sé, plantillas que la pueden copiar y pegar. Entonces, literalmente, es como que les hiciste todo el trabajo, ellos solamente copian y pegan. Es entrar a su negocio y correrles anuncios, por ejemplo, entrar a su negocio y crearles el diseño de su página web, de su branding, por ejemplo. No sé, ir hasta su casa y llevarlo al gimnasio, por ejemplo, ¿entendés? Si tenés una oferta fitness y la gente no quiere ir al gimnasio, te vas con el auto y lo llevas. Obviamente no es escalable eso, no lo vas a poner en tu oferta, pero se entiende como el punto de eso. Vos vas a hacer algo por ellos, ok. Que ellos lo hagan, es un curso, por ejemplo, el DIY puede ser un curso, el done with you es una llamada o una guía en donde ellos implementan, pero vos los tenés como, o sea, vos estás atrás de ellos y los ves como por sobre el hombro, por así decirlo, ok. Y vas a ir pintando cada paso, primero anotas punto A, punto B, cada paso y luego los vas coloreando estos pasos con alguno de estos colores. Según vos veas qué ayuda va a necesitar tu nicho. Este ejercicio te recomiendo que literalmente lo hagas una vez por mes, literalmente 12 veces por año y que vayas iterando tu oferta hasta que cada vez se haga más perfecta, por así decirlo. Que en realidad nunca vas a llegar a la perfección, siempre hay nuevos problemas que surgen. O si no hay nuevos problemas, lo que pasa es que hay nuevas personas que compran ese mismo producto, pero eso ya es súper avanzado, eso lo podemos ver otro día. Pero sí, es eso, es sentarse a hacer esto, explicar un poco la transformación por la cual pasa tu cliente desde su punto actual a su punto deseado, pasando por todos estos problemas que tiene la persona, que la tiene, aunque sean problemas que no los resolves, tomate el tiempo ahora, después de ver esta clase, de resolver esos problemas o encontrar qué persona los puede resolver o qué curso puedes comprar o qué mentoría comprar para poder resolver ese problema. A mí lo que me pasa siempre es, mi cliente tiene un problema, ok, no tengo idea cómo resolverlo, ok, voy y le pago a alguien para que me ayude a resolverlo. Eso es lo único que hago, la verdad que ya no compro curso, yo prefiero pagarle a alguien que ya lo hizo 500 veces y que me diga, che, mira, Abus, vos tenés que hacer esto y lo hago. Por más que sí es verdad que cuesta mucho más, sí es verdad que menos de 10.000 dólares no te va a salir, pero te lo recomiendo. Si estás en esa posición en donde te podés invertir más de 10.000 dólares en acceso uno a uno a personas, a expertos, que te recomiendo que hablen inglés. Entonces, porque son como del futuro y que los adaptes al mercado latinoamericano o que directamente, no sé, me preguntes a mí, por ahí yo te lo puedo resolver y demás, que capaz que yo le pagué a alguien más y lo podemos hablar en las llamadas grupales, me mandas un mensaje por Discord y demás, lo que quieras. Entonces, seguimos. Ahora, los negocios que tienen ofertas exclusivamente do it yourself o negocios solamente ofertas done for you ya no valen más. Tipo, esos negocios están desactualizadísimos. Ahora, quiero que tu objetivo sea hacer todo lo que cueste para llevar a alguien a que cumpla con su transformación, que es lo mismo que hablamos 500 veces. O sea, tenés que hacer todo lo posible para que alguien pase el punto A hasta el punto B, ¿ok? Todo lo posible. Y no importa si no sabés hacer algo, tenés que hacer todo lo posible. Los negocios high ticket hoy en día se basan en conseguirle resultados a los clientes, se basan en cambiarle la vida a la gente y que ese cambio de vida te sirva como marketing para conseguir más clientes. Y no solamente te lleva a mejor marketing, sino que te lleva a un sentido de propósito mucho más grande. O sea, le estás cambiando la vida a la gente, obviamente que como persona, como, ¿cómo se dice? Como fulfillment, o sea, como, no sé cómo se dice en español, eso como desarrollo, como sentimiento de plenitud, no sé cómo se diría, que te da a vos mismo el hecho de poder ayudar y cambiarle la vida a alguien, por ejemplo. Entonces, ahora, la nueva moda de los negocios high ticket es hacer todo lo que cueste, por más que no lo sepas hacer, cambiar la vida a la persona, cumplir con la transformación que le estás prometiendo a esa persona, ¿ok? Porque al fin y al cabo, o sea, si estás viendo este video es porque probablemente seas un emprendedor. Y el emprendedor, su único trabajo es resolver problemas. O sea, tienes que volverte adicto a la idea de resolver problemas, básicamente. O sea, es que es lo único que vas a estar haciendo lunes o domingo pensando a la noche cuando te acuestes cómo resolver problemas para mis clientes o para mí mismo. Básicamente, esas van a ser tus únicas preocupaciones. Y te vas a dar cuenta que no podés aprender todo, que no te va a alcanzar la vida para aprender todo lo que querés aprender. Sobre todo si te encanta y te apasiona y te obsesiona aprender, te vas a dar cuenta que no te alcanza el tiempo, porque yo mismo lo experimento todo el día, tipo, yo quiero aprender un montón de cosas y no me da la vida y tenés que aprender a priorizar. Y sobre todo aprender a delegar con personas y pagarles bien. Ese es otro tip que capaz que lo podamos hablar otro día, pero delega con personas, confía absolutamente en las personas. Idealmente que esas personas vengan de tu clientela. Ese es un tip número uno que te estoy dando ahora, que no tiene nada que ver con la clase. Pero si vas a delegar, delegalo con personas que ya compraron tu persona, tu producto, tu oferta, tu visión, tu material, tu transformación, tu camino y demás. Que esos van a ser los mejores team members de la vida, ¿ok? Literal. Entonces, nada, me perdí de lo que iba, es que me voy de las ramas. Volvemos a esto. Espero que hayan entendido la transformación, esto me encanta, este ejercicio, ya gananlo todo el tiempo que puedan. Que siempre le van a encontrar nuevos problemas a su oferta. O sea, nuevas oportunidades de mejora, si quieren decirlo así. Y este es tu rol como dueño de negocio, alocar capital y tiempo de una forma específica para que tu cliente cumpla con la transformación. Y que sigas siendo rentable. Por ejemplo, contar el ejemplo de cómo insertamos un setter. Ok. Les cuento, se los cuento rapidito, si no los hago perder el tiempo. Pero, ¿vieron que les conté que en ese momento había descubierto esa nueva oferta? Esa nueva oferta, ¿sabes por qué se me ocurrió? Porque yo lo que me pasaba con clientes es que, por ejemplo, mira, te lo voy a mostrar por acá para que lo logres entender un poco más. Por ejemplo, el paso número uno de mi cliente es que no tenía ni puta idea de quién servía su negocio. Es decir, no tenía un nicho. Paso número dos, no tenía ni idea de qué ofrecer o lo que ofreció era una mierda. Era lo que ofrecía todo el resto. Entonces le tengo que ayudar con una oferta. Paso número tres, tiene que saber cómo carajo entregar esa nueva oferta que está prometiendo. Paso número cuatro, una vez que tiene nicho, oferta y demás, tiene que saber cómo agendar llamadas. Cómo venderla. Y después de cómo agendar llamadas, cómo convertir esas llamadas en dinero. Ahora, ¿qué pasaba? Yo a mis clientes, llegamos a esto, perfecto, llegamos a esto, llegamos a esto, perfecto. Y ahora cuando llegaba la hora de agendar llamadas, los hijos de puta no querían prospectar, ¿entendés? No me querían agendar llamadas, no querían trabajar básicamente. Entonces, ¿qué hago? No me quejo, no los bardeo a mis clientes, no me enojo con mis clientes, me pongo en modo emprendedor y me pregunto cómo yo puedo hacer para hacerle la vida más fácil a eso y hacer todo lo que cueste para que, aún así, que no quieran que sean vagos y no quieran prospectar, que cumplan con la promesa que les hice, básicamente. Si les prometí llegar de 0 a 10, ¿qué es lo que tengo que hacer, cueste lo que cueste, lo sepa hacer o no lo sepa hacer, para que ellos cumplan con el resultado? Y el siguiente paso que quedaba luego de agendar, luego, no, no de agendar, sí, luego de crear una oferta era agendar llamadas, ¿ok? Y luego de entender cómo entregarla y demás, era agendar llamadas. Entonces, ¿qué pasa? Pienso, ¿cómo carajo hacen los americanos para agendar llamadas? Vi que estaban usando appointment setters, vi que yo mismo estaba usando un appointment setter que ni siquiera sabía que se llamaba appointment setter lo que yo usaba. Yo era Fabri, le dije, che, Fabri, necesito alguien que me ayude a mandar mensajes, porque yo mismo era vago, igualmente, como le digo a mis clientes, yo mismo también era vago y no quería mandar mensajes. Entonces, le dije a un alumno, che, mira, yo te pago una comisión de todas las ventas que yo haga, si mandás mensajes. Literalmente, le dije, te pago una comisión si mandás mensajes por cada venta que cierro. Y después, me di cuenta que ese rol que estaba tomando Fabri, que era mi alumno, que luego se convirtió en setter, era el rol de un appointment setter. Que yo no tenía idea de que se llamaba appointment setter, era más bien como un prospectador, si le querés llamar así. Entonces, el prospectador, entonces, ¿qué hice yo con mi oferta? Literalmente, implementé los setters para que mis clientes puedan agendar llamadas, ¿se entiende? Tuve que crear, literalmente tuve que crear una academia, toda una infraestructura enorme, que hoy tiene, creo que, hoy es más grande growing setters que growing en sí. Literalmente a ese nivel. Entonces, nada, tuve que crear growing setters para crear una pieza que va en parte del rompecabezas de lo que es la promesa y la transformación de growing. Ok, entonces, es como irte más allá, o sea, si te hace falta crear otra oferta, la creas, si te hace falta, boludo, si te hace falta ir a la casa del cliente para que vaya al gimnasio, no sé, te contratas una flota de uber si se las mandas a la gente para que vaya al gimnasio, no sé. Pero algo tenés que hacer que sea mucho más allá de lo que hace la competencia, de lo que hace la competencia o lo que hace el resto para que tu producto le consiga resultados que los otros no le están consiguiendo. Ok, esa es un poco la idea. Volvemos a esto. Ah, y después lo que me pasaba, que acá le puse contar cómo le pedí a mi mejor closer de ventas que de clases, no, después lo que me pasaba, agendaban llamadas y no las podían cerrar después mis clientes. O sea, yo no lo podía creer, es como que problema que solucionaba, problema que surgía otro. Y esto, o sea, ahora ya lo acepté, ahora ya entiendo que esto te va a pasar toda la vida, o sea, cada problema que resuelvas, cada problema que el cliente ahora tiene. Y así funciona emprender básicamente. Entonces, ¿qué dice? Ok, vamos a crear un curso de ventas para clientes, vamos a crear llamadas uno a uno de coaching con alguno de mis closers, vamos a crear una llamada grupal con mi mejor closer para que los podamos ayudar en ventas y así poderlos destrabar en esto. Ok, ahora mismo que estoy grabando esto, estoy literalmente construyendo esta parte, estoy resolviendo ese bloque. ¿Se entiende? Después de que construya ventas, lo que le va a pasar, que ya me la veo venir, que es un poco lo que me pasó a mí. Es básicamente escalar las operaciones. Ops. ¿Se entiende? Es escalar las operaciones. Entonces voy a tener que fijarme de qué manera, porque estoy seguro que primero, no van a saber cómo escalar las operaciones y no van a tener ganas de aprender a cómo escalar las operaciones. Entonces tengo que descubrir de qué forma yo puedo crear un producto o puedo crear un equipo o gente que me pueda crear las operaciones para cada cliente nuevo que entra a Growing. Luego de que sepan agendas llamadas y luego de que sepan vender. ¿Ok? ¿Se entiende? Y luego de que les ayudo a escalar las operaciones, qué problema puede pasar. Capaz que tienen que agrandar equipo y no tienen una audiencia tan grande para traer nuevo equipo. Entonces ahora que termino siendo, termino siendo una agencia de reclutamiento. Capaz que le tengo que conseguir equipo, le tengo que conseguir un director de operaciones, un director de ventas, por ejemplo. Y demás. Es más, ahora que lo pienso, en vez de enseñarles ventas directamente también podrías ponerles un closer de Growing Closer, por ejemplo. Pero todavía no tenemos la cadena de Growing Closer, no existe. Pero ahora que lo pienso, debería existir Growing Closer, te digo. Pero bueno, ya vamos a ver. La idea es que estoy literalmente pensando día y noche, lunes a domingo 24-7, cómo crear nuevas soluciones para todos los problemas que se presentan para mis clientes. Y eso es lo que deberías pensar vos también. O sea, si vos querés resultados para tus clientes, tu foco número uno tiene que ser cómo resuelvo cada piedrita, cada pasito por el cual tienen que pasar ellos, para pasar de su punto A a su punto B. Y nada más. ¿Ok? Seguimos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy en constante pensamiento, si yo lo dije. Ahora, tips rápidos de tener en cuenta para que tu oferta sea cold friendly. Es que sea fácil de entender. La idea o una regla general que dicen los marketers es que si la entiende un niño de 7 años que va a tercer grado, le dicen así, estás bien. ¿Ok? O sea, tu oferta tiene que ser fácil de explicar. No uses palabras tan complicadas. Hacelo fácil. Si tenés un hermanito, un hijo de 5 o 10 años, explícale tu oferta. Si la entienden, vas bien. ¿Ok? Después, tiene que ser directa, tangible y medible. ¿Por qué está negrita? Porque es uno de los puntos más importantes y quiero que la entiendan. Es que, aunque creas que no se pueda, por ejemplo, si tenés una oferta fitness y tenés una oferta espiritual, sí se puede. Y si no me crees que se puede, agarra Google, agarra Instagram, andate al Instagram de Rusia, Brasil, Estados Unidos o España, que por ahí es lo mejor que tenemos en tipo en habla hispana. Pero igualmente no es tan bueno España, por eso te digo que te vayas a Estados Unidos, Brasil y demás. Y fíjate las personas que hacen lo mismo que vos y que la están rompiendo, que están facturando un montón. Y vas a ver que tienen una oferta tangible y específica. Por más que tus influencers favoritos ahora actualmente digan, che, mirá, yo no tengo una oferta tangible y mi oferta no se puede tangibilizar. Mi influencer favorito tampoco tiene una oferta tangible. Una cosa, te aseguro que tu influencer favorito no tiene la plata que vos crees que tiene. Y dos, que siempre hay alguien en Estados Unidos, o hay un chino, o hay un ruso, o hay un brasilero. Te marco esos mercados porque son los más desarrollados en términos de consultoría, coaching, infoproductos y demás. Que les va bien. O sea que les va súper bien y tienen una oferta tangible, directa y medible. ¿Ok? Entonces te recomiendo que hagas eso. Explora nuevos mercados, no tengas miedo en quedarte solamente con la gente que habla español. Y después que tiene que ser súper específica en el punto de partida y punto de llegada. Siempre intenta atraer a las personas. Si sos un negocio que ayuda a gente de pasar de mil a diez mil dólares. Siempre intenta atraer gente que facture mil, no gente que facture cero, por ejemplo. O gente que facture cien dólares al mes o doscientos. ¿Se entiende? Porque ahí estás comprometiendo mucho tu proceso. Porque tu proceso capaz que se ve igual el mío. Capaz que es nicho, oferta, vehículo, no sé qué, no sé qué. Y si traes gente que está en cero, lo que te puede pasar es que es más mindset que otra cosa. ¿Se entiende? Y esto lo entendí tarde. Esto lo entendí tarde. Honestamente este es un mensaje para mí también. Que al principio traía gente desde cero. Y lo que pasa con la gente que va desde cero. Es que por más nicho, oferta, appointment setter que vos le des. Si la persona no se la cree. Si la persona no tiene la autoestima. Necesario y que te requiere emprender o la confianza en sí mismo que requiere emprender, no le va a ir bien. O sea, no es que no le va a ir bien, sino que tu trabajo va a tener que ser de coachearlo en mentalidad. A mí personalmente no soy tan fan de la mentalidad. Porque es muy, no doloroso, pero es muy duro. Te demora mucho tiempo básicamente. Demora mucho tiempo. Y el resultado que yo genero con ese tiempo no es tan grande a que si lo generara, a que si lo invirtiera con una persona que está ganando 10 mil dólares al mes. ¿Se entiende? Yo si viene una persona que gana 10 mil dólares al mes y hablo con ella dos horas. Te aseguro que con un par de cambios la puedo hacer facturar 20, 30 mil dólares al mes. Ahora, si me viene una persona en cero, me siento con ella tres horas, capaz que no pasa absolutamente nada. Capaz que lo confundí más. ¿Ok? Entonces por eso, tengan cuidado con eso. Siempre traten de traer al nicho desde el mismo punto. Nunca menor. Mayor, mejor. Pero nunca traten de traer nichos de menor punto. ¿Ok? Y siempre traten de llevarlos al mismo lugar. Si es mejor, mejor. Tipo, si es mayor, mejor. Ahora, otras tips que les puedo dar para mejorar sus ofertas o definirlas como primera instancia, es que agarres ofertas de la competencia y las mejores. ¿Cómo haces esto? Literalmente compra todas las ofertas que tenga tu competencia. Si sos un coach fitness, literalmente comprales el coaching fitness a tus tres influencers favoritos. Comprale uno al de Estados Unidos, uno al de España, uno al ruso si tenés ganas. Comprale el que sea. Pero el hecho de que te empapes de productos y de experiencias, vas a poder sacar bloques, piezas del rompecabezas y crear tu propio rompecabezas, básicamente. ¿Ok? Y eso va a ser súper, 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 súper útil. A mí, yo para crear Growing en sí, pasé por un montón de programas y sigo pasando por un montón de programas y me voy quedando con lo mejor y lo voy implementando, básicamente. A lo que más me gusta y lo que más resuena conmigo, al final. ¿Ok? Genial. Bueno, no hay nada más. Fueron 38 minutos de clase, pero estuvo potente, estuvo potente. Espero que les haya gustado. Que les sirva y que entiendan que el nicho de la oferta es lo único. Nicho de oferta y que tomen responsabilidad por sus resultados también. Que es un poco lo que estaba hablando, creo que al principio de la clase. Que la gente no toma responsabilidad por sus resultados. No hay ninguna fórmula mágica, ningún programa, ningún mentor, ningún appointment setter milagroso, ningún closer milagroso que vaya a llevar a tu negocio, al número que vos lo querés llevar, más que vos mismo. Todo se resume en creencias, en el autoestima que tenés con vos mismo, en lo cómodo que te sentís con vos. Literalmente, por más que suene tonto, literalmente se resume en eso. Si vos tenés confianza en vos mismo, tenés autoestima en vos mismo, te la creés, te creés que te mereces ganar 20 mil, 50 mil dólares al mes, lo vas a ganar. ¿Ok? Ok. Aparte, cuando vos estás dejando la responsabilidad al otro, estás como delegando el poder que tiene una persona por sobre tu vida. Y tu vida la controlas vos. O sea, vos sos dueño de tu vida. Entonces, nada, no me alargo más, que me alargo mucho, pero nos estamos viendo. Buenas gente, ¿cómo están? En esta clase vamos a ver cómo crear tu One Belief. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en esta clase? Vamos a ver primero qué es, cuál es la definición del concepto de One Belief, cuál es tu One Belief, ejemplos de este, de las marcas más grandes del mundo. O sea, ¿cuál es el One Belief de las marcas más grandes del mundo? Y vamos a escribir tu One Belief y vamos a ver la importancia que tiene esto y va a carrear todo, 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 absolutamente todo tu mensaje de marketing y de ventas, básicamente. ¿Ok? Vamos a esto. La definición del concepto de One Belief es que la idea central que tiene y que impulsa todo tu marketing y ventas en tu negocio es el concepto del One Belief. Es la idea central que tiene y que impulsa todo tu marketing y tus ventas en tu negocio. Eso es tu One Belief. Ahora lo vamos a entender. En español se le dice creencia única, para que entiendan un poco. El propósito de centrarse en esto, en tu One Belief o tu creencia única, es hacer que tu nicho crea en la oportunidad única que se le está presentando y en cómo puede satisfacer sus deseos a través de un nuevo mecanismo. ¿Por qué está subrayado? Porque es un poco lo que vimos ya en clases anteriores. Entonces, se crea una oportunidad única, se le presenta esta nueva oportunidad, esta nueva oportunidad satisface sus más grandes deseos o resuelve sus más grandes problemas y, muy importante, a través de un nuevo mecanismo, un mecanismo que nunca lo probaron anteriormente. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta tomar responsabilidad de sus cosas, le gusta echar la culpa a otras, por eso el hecho de mostrar siempre algo nuevo, un nuevo mecanismo, siempre funciona. ¿Ok? Por lo tanto, el One Belief se puede dividirse en tres elementos principales. El número uno, el principal, la nueva oportunidad, que es la propuesta única de ventas o la Unique Selling Proposition, que la explicamos en la clase de Todd Brown también, que espero que la hayan visto, que es súper, súper, súper buena y seguramente la escucharon en un montón de libros de marketing y demás. Básicamente, la nueva oportunidad es la propuesta única de ventas de su producto o su servicio y nada más. Tiene que ser algo que diferencie, obviamente, tu oferta de otras en el mercado, haciéndola atractiva para tu nicho. ¿Ok? Mientras todo el mundo te promete 10.000, Groving te promete 50.000 o Groving te promete 100.000. ¿Se entiende? Que no es un juego tampoco de quién promete más, sino prometerlo y encima estar a la altura de cumplir con lo que prometes. Que eso, a su vez, te posiciona en un momento en el que tenés que crecer como emprendedor para poder satisfacer la promesa que le estás haciendo a la gente. ¿Ok? Esa es la nueva oportunidad. Ahora, el deseo de tu nicho. Tu nueva oportunidad tiene que estar relacionada con los deseos y necesidades de tu cliente potencial. Tiene que proporcionar beneficios que los hagan sentir a ellos más significativos, respetados y valorados. Todo lo que tenga que ver con el estatus de la persona es lo que más mueve. Y también como mejorar su bienestar mental, físico, social, emocional, sexual o financiero. ¿Ok? Cualquier tipo de deseo, sobre todo que sea grande, tipo concéntrense en deseos que sean grandes dentro de la persona o dolores que sean muy fuertes y que los resuelvan y les va a ir bien. Y van a saber que tienen un mensaje, un one belief fuerte como también una oferta básicamente fuerte. Bien, ahora, el nuevo mecanismo es el enfoque, el sistema o el método exclusivo que emplea tu producto o servicio para ofrecer los resultados o beneficios que estás prometiendo. ¿Ok? El nuevo mecanismo tiene que presentarse como la única forma en la cual el cliente potencial puede lograr sus deseos a través de esta nueva oportunidad. ¿Ok? Siempre tiene que ser único, diferente, nuevo, exclusivo, que solamente lo tenés vos. Esa es la única forma de diferenciarte de todo el mundo que seguramente hace lo mismo que vos. Pero lográs como crear tu propio océano azul o tu propio mercado, se le puede llamar también. Y lo vas a lograr posicionarte como el número uno o por ahí como el número dos, pero igualmente tenés un negocio enorme básicamente. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces es crear como tu nuevo espacio de mercado, por más que estés rodeado de un océano rojo, ¿viste? Como se le llama, que es un mercado lleno de competencias básicamente. En donde terminan peleando hasta por el precio. La idea es o que tengas el precio más barato o que tengas el precio más caro. Si estás en growing es para ser el número uno y tener el precio más caro básicamente, literal. Entonces, ¿cómo tener el precio más caro? Teniendo un one belief, teniendo una nueva oportunidad, un deseo de tu nicho y un nuevo mecanismo. Por el cual entregás esa nueva oportunidad que los ayuda a conseguir ese deseo número uno que tiene tu nicho. Esa es un poco la lógica detrás de todo. O sea, en resumen, la idea central que guía la reacción de un marketing de alta conversión es el one belief, es el concepto del one belief. Al centrarse en una idea única y poderosa, no mentira, al centrarte en una única y poderosa creencia, bueno idea también puede ser, vas a poder crear un mensaje de ventas extremadamente persuasivo que impulse tus clientes potenciales a tomar acción y a comprar tu producto o servicio. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Están construyendo, espero que no se esté escuchando el micrófono. Pero, para, voy a cerrar la ventana porque si no se va a escuchar. Estamos, estamos, ahí, ¿estamos grabando? Sí, ahora se debería estar escuchando un poquito mejor. Ok, estamos viendo el resumen del concepto del one belief, que básicamente el one belief es la idea central que guía la reacción de un marketing de alta conversión. Y que, básicamente lo que le estaba explicando de esto que es súper importante es que está genial, que a mí me sirvió muchísimo para crear buenas piezas de contenido y buenos activos de ventas, tipo los BSLs, que es básicamente tener en la cabeza. O sea, siempre mientras estés hablando, tipo creando contenido y demás, que tengas en la cabeza cuál es la nueva oportunidad que brinda tu negocio, cuál es el deseo número uno que tiene la gente que te compra y cuál es tu mecanismo único por el cual entregas esa nueva oportunidad y por lo tanto la gente consigue ese deseo. Ok, no te digo que los digas todo el tiempo, sino que digas ciertas cosas que denoten esas otras, ok, como que digas ciertas frases, ciertas palabras que se dé a entender que estás creando una nueva oportunidad, estás brindando una nueva oportunidad, que esa nueva oportunidad es la única forma de conseguir ese deseo y que encima para conseguir ese deseo y conseguir esa nueva oportunidad la tienen que hacer a través de un mecanismo exclusivo que, uh, qué casualidad, lo tenés vos. ¿Se entiende? Es eso, básicamente, ok. Súper importante también. ¿Cuál es tu One Belief? Ahora después de haber escuchado la explicación de este concepto, quiero que pauses el video ahora mismo y que tengas tu primera versión de lo siguiente. ¿Qué es lo que vas a hacer? Te vas a escribir con una lapicera en el papel la nueva oportunidad que brinda tu negocio al mundo, a la gente, a tu nicho, el deseo que le da esta nueva oportunidad a tu nicho y el mecanismo que es la forma por la cual estás entregando esa nueva oportunidad y por la cual también consigues ese deseo, ¿ok? Y luego seguís escuchando la clase para que puedas desarrollar una segunda versión. ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué? Porque vas a escribir esto, le vas a poner pausa al video y después te vamos a mostrar ejemplos de las grandes marcas, que las conoces a todas seguro, como usan su One Belief, básicamente. Y después también te quiero mostrar tres infoproductores, tres expertos o gurúes dentro del nicho de riqueza, salud, relaciones, para que veas cómo ellos, después de haber vendido cientos de millones de dólares, o decenas de millones de dólares algunos también, algunos decenas, algunos cientos de millones. Entonces, nada, te dejo que le pongas pausa ahora. Ahora le podés poner pausa. Espero, espero que le pongas pausa. Ok, imagino que ya le pusiste pausa, ya lo escribiste. Si no lo escribiste, haceme caso y escribilo ahora. Poneme pausa de nuevo, escribilo y si no, seguimos, ¿ok? Bien, ahora, ¿cuáles son los ejemplos de los One Beliefs de las marcas más grandes del mundo? La vamos a ver por acá. Ok, por ejemplo, la de Apple es bastante como redundante, pero se entiende igual. La nueva oportunidad de Apple es simplificar la vida diaria con tecnología. Esa es como la nueva oportunidad que trae al mundo, simplificarte la vida con tecnología. ¿Cuál es el deseo número uno que resuelve eso? Que la gente tenga una vida más fácil y más agradable, ¿ok? Todo el mundo quiere una vida más fácil y más agradable. ¿Y de qué forma conseguimos esta nueva oportunidad? A través sola y exclusivamente de la tecnología innovadora de Apple, básicamente, ¿ok? Ahora, Amazon, nueva oportunidad, acceso a una amplia selección de productos y servicios, eso es lo que brinda al mundo. El deseo número uno de tener esto es que la gente necesita o quiera obtener los productos que necesita cuando los necesita. O sea, es el hecho de satisfacer el deseo de que alguien tenga lo que quiera cuando quiera. Básicamente, ese es como el deseo, que me parece que es súper fuerte. Literalmente debe ser uno de los deseos más grandes que tiene la humanidad y por eso es la empresa más grande del mundo. Pero, ahí me voy. Y, nuevo mecanismo, básicamente, que es solamente alcanzable a través de los precios súper competitivos y las opciones de entrega conveniente, que es Amazon Prime y la amplia gama de ofertas que tiene Amazon, ¿ok? Y, aparte, la infraestructura enorme que tiene Amazon también. Ese es como su nuevo mecanismo también. Entonces, nada, acá tienen todos los ejemplos. Ni en PDF me voy a leer todos. Se los dejo por acá. Están acá. Lo pueden ver, incluso abajo de este video va a estar adjunto el documento. Acá está la de Growing. Tienen la de Subway, tienen la de Invisalign, Toyota, McDonald's, Samsung, Coca-Cola, Facebook, Microsoft. Microsoft, digo así. Tienen lo que ustedes quieran, básicamente, ¿ok? Ok, perfecto. Además, les quiero dar ejemplos de One Beliefs, de los productos más vendidos, de los expertos más reconocidos en el nicho, como les dije anteriormente, de relaciones, salud y riqueza. Por ejemplo, nos vamos al de riqueza. Robert, que yo sé que lo conocen a este, imagino que sí, el autor de Padre Rico, Padre Pobre. ¿Cuál es la nueva oportunidad que plantea Robert de conseguir libertad financiera y riqueza aprendiendo principios y estrategias financieras únicas que no se enseñan en la educación tradicional? Esa es un poco su nueva oportunidad. ¿Cuál es el deseo número uno que tiene Robert Kiyosaki? No, mentira, que tiene su nicho. Es de alcanzar la independencia financiera, escapar de la carrera de la rata y crear un patrimonio duradero. Ese es el deseo número uno que tiene esto. ¿Cómo lo consiguen? A través de las nuevas estrategias y principios financieros para conseguir libertad financiera, que no te la enseñan la educación tradicional, a través del mecanismo de las lecciones de Padre Rico, Padre Pobre, y aplicando los principios de inversión en activos, emprendimiento y educación financiera. ¿Se entiende un poco cómo está todo relacionado? Seguimos. Dave Asprey, fundador de Bulletproof Diet, que es dieta de prueba de balas. La nueva oportunidad del Dave es mejorar la salud general de las personas, la energía y el rendimiento mental, siguiendo una dieta revolucionaria que combina las grasas de alta calidad, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. ¿Cuál es el deseo número uno que tiene la gente que le gusta esto? Que quiere esta nueva oportunidad, que quieren perder peso, quieren mejorar la función cognitiva y optimizar el bienestar físico y mental. ¿Ok? Se entiende. Ahora, el mecanismo por el cual entrega esta nueva oportunidad es la dieta a prueba de balas, que está bueno el nombre, ¿viste? Es como que te engancha un poco también. Que se centra en eliminar los alimentos perjudiciales, elegir ingredientes de alta calidad, ricos nutrientes, e incorporar grasas saludables con el aceite, no sé qué, para promover la cetosis y un rendimiento óptimo. Está súper esto. Esto está muy bien explicado. Fíjate que no basta con poner la dieta a prueba de balas. Muchos de lo que hacen a la hora de escribir mecanismos, le ponen un nombre lindo a su... Que es un poco lo que explica Todd Brown en las clases anteriores. Le ponen un mecanismo lindo y ya está. Creen que ese es un mecanismo y eso lo diferencia a la competencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la pregunta subconsciente que tiene todo tu nicho cuando ve un método lindo, así un método nuevo, es... ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que tiene? Entonces, el Dave no solamente te pone un nombre que está bueno, que es la dieta a prueba de balas, sino que también te explica en qué consiste la dieta a prueba de balas. ¿De balas era? Sí, a prueba de balas. Entonces, ¿en qué consiste? En bajar, creo que, los carbohidratos para entrar en cetosis, alta en proteína y alta en grasa, calculo. Y demás, ¿ok? Después, lo tenés a Tony Robbins, que imagino que todo el mundo lo conoce por acá. Y mi mamá no, tenés el producto de Unleash Your Power Within, que creo que es un seminario, ¿sí? La nueva oportunidad de Tony Robbins es transformar tu vida superando tus limitaciones, dominando tus emociones y creando un cambio duradero mediante estrategia de desarrollo personal de eficacia probada, ¿ok? Esa es la nueva oportunidad. Transformar tu vida superando limitaciones, dominando tus emociones. Hermoso. Ahora, ¿cuál es el deseo número uno de la gente que quiere transformar su vida? Quieren alcanzar el éxito personal y profesional a la vez que mejoren las vidas y viven una... No las vidas, las relaciones y viven una vida más plena, ¿ok? ¿Y cómo es que hace Tony Robbins para conseguir este deseo a esta gente y, por lo tanto, esta nueva oportunidad? A través del seminario UPW, en donde emplea técnicas y estrategias, no sé qué, de Tony Robbins, como la PNL, gestión de estado emocional y ejercicios de fijación de objetivos, para ayudar a los participantes a crear una visión clara de su futuro y emprender acciones masivas. ¿Se entiende? Creo que con esto, o sea, tienen un... O sea, estos ejemplos son superpotentes. No saben lo que me costó conseguir estos ejemplos. No lo van a conseguir en ningún curso. Esto no se los enseña a nadie. Literalmente no se los enseña a nadie. Literal, no hay ningún curso que me haya enseñado el One Belief. Lo aprendí de leerlo en libros y de verlo como lo aplicaban todos. Es como que todos tienen su One Belief marcado y todos subconscientemente subcomunican, le echan la culpa a otra cosa y posicionan a su mecanismo único como lo mejor. Pero en realidad, si te das cuenta, todo el mundo es exitoso con un millón de mecanismos diferentes. No hay un solo mecanismo que sea superior al de todos, ¿ok? Todo funciona, nada más que el marketing funciona así. En el marketing le tenés que echar la culpa a lo que la persona intentó antes y posicionar lo tuyo como la solución de la vida, básicamente, ¿ok? Y nada más, eso sería todo. Les dejo los ejemplos de las marcas acá, si las quieren ver. De las marcas más grandes del mundo. Tienen estos para leerlos. Y, ah, perdón, me estaba pasando esto. La parte superimportante, para algo les hice pausa el video. Que ahora que tienen la hojita en donde escribieron la primera versión, ahora los invito a que puedan crear una nueva y la pongan en su coaching log. Vieron que dentro de su coaching log tienen como un espacio de worksheet de oferta, que se los voy a mostrar porque si no, no lo van a hacer. Estoy seguro que no lo van a hacer. Así que se los muestro. Volvimos, 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 volvimos. Acá así se vería su coaching log. Acá ponen su nicho, que ya lo definimos. Y acá el mensaje. Acá incluso les dejé adjunto los ejemplos de mensajes. Y acá les dejo la nueva oportunidad de ese mecanismo único que tienen que completar ustedes. Luego de que hayan pausado el video, pusieron su primera versión. Ahora escriban otra versión y sepan compararlas. Tipo para ver cómo quedaron, si después de estos ejemplos tienen un poquito más de claridad de cómo posicionar la nueva oportunidad de ese mecanismo único. Y ver si honestamente pudieron mejorar viendo lo que hacen los otros. Pero básicamente otro tip número uno que les puedo dar es que fíjense lo que hace la competencia y háganlo más rápido, más bonito y mejor. Eso es un tip que nunca les va a ir mal. O sea, váyanse a alguien que ya le está yendo bien, que si le está yendo bien es por algo. O sea, es porque hay mercado, es porque la gente quiere eso. Se están salteando todo el prueba y error apalancándose del éxito de otro. Eso se lo súper recomiendo. Entonces, nada más. Acá es un poco la explicación de por qué hacemos esto. Este nuevo mensaje es lo que va a hacer que a tu negocio le vaya bien o le vaya mal. La clave de todo lo que estamos haciendo acá es diferenciarte. Todo el tiempo estamos intentando diferenciarte con todo lo que hacemos. Y que puedas crear tu propio mercado de personas que resuenen con personas y con tu producto, con tu persona y con tu producto, para así poder volver irrelevante a la competencia. Es toda una lucha. El marketing, sobre todo este espacio online, es toda una lucha de cómo puedo diferenciarme de vos, de cómo puedo ser yo único, de cómo yo solamente tengo la fórmula secreta, de cómo todo lo que intentaste antes no funciona, es solamente lo mío que es lo mejor. Y así es como funciona el marketing. No hay que ser agresivo para nada, no hay que tirarle mierda al otro, sino subcomunicarlo como que lo otro no funciona. Pero lo que vos tenés sí te funciona y funciona porque esto, esto y esto. ¿Se entiende? O sea, dar lógica también de por qué funciona lo tuyo, que por algo te funciona. Y otra cosa que está buena es que siempre su yo del pasado va a ser su mejor nicho. ¿Qué quiere decir esto? Que fíjense las cosas que ustedes hicieron con su yo del pasado, qué cosas intentaron, que seguramente esas cosas son las que van a implementar en su nueva oferta, en sus nuevas creencias, en su nuevo mensaje para llamarle la atención porque muchas veces nuestro cliente ideal somos nosotros de hace 1, 2, 3, 4, 5 años atrás. Entonces pensá, ¿qué te hubiera gustado escuchar hace 1, 2, 3, 4, 5 años que te hubiera cortado la curva de aprendizaje que te demoró estar a donde estás ahora mismo? ¿Ok? Así que nada, nos vemos.